De mañana Hoy miércoles 23 de mayo del 2018 Gracias en nombre de todo el equipo de mañana Aquí estamos para brindarle todo el contenido de hoy Y con noticias locales, nacionales, internacionales Interesantes comentarios, entrevistas Y todo lo que pasa en este mundo globalizado Yo soy Fulvio Ureña y estaremos junto a nuestros compañeros Gracias a Telenor, Canal 10 Que nos empalma con todo el nordeste Desde la provincia Hermanas Mirabal La provincia de las heroínas Hasta Samaná, provincia del mármol y las playas blancas Gracias también al Canal 14 Que nos enlaza con la novia del Atlántico, Puerto Plata Al Canal 41 con la Olímpica Ciudad de la Vega Al Canal 42 con Sánchez Ramírez La provincia de los Metales Preciosos También gracias a Televiaducto, Canal 17 Que nos enlaza con la provincia de los Presidentes Moca, Espaillat, ahí estamos Y para todo Estados Unidos en el 1014 a través de Canaan Y para todo el mundo Telenor.com.do En todas las redes Un abrazo grande a todos los dominicanos Que hacen honor a su terruño querido En otras latitudes del globo terráqueo Decirle que hoy tendremos a la maestra Ana Rita Guzmán Socióloga Que estará tratando el tema de la corrupción Y la incidencia de los políticos En esta situación que a diario estamos presentando Aquí en República Dominicana También tenemos declaraciones interesantes Del director de la ADP aquí en San Francisco de Macorís El maestro William Hernández De inmediato compartir con ustedes el informe del tiempo De acuerdo a la Oficina Nacional de Metrología ONAMED Las condiciones de nubes y posibilidades de aguaceros Se van a mantener por el día de hoy Aguaceros y tronadas aisladas en varias provincias Van a continuar las alertas Debido a una onda tropical sobre el mar Caribe Se aleja rápidamente Pero quedan campos nubosos Que están atravesando nuestra geografía Esto junto a una vaguada en los niveles medios de la tropósfera Así como los efectos locales diurnos y orográficos Y los vientos del este Estarán produciendo aguaceros dispersos Acompañados con tronadas aisladas Hacia las regiones noreste, sureste, noroeste Zona fronteriza y la cordillera central Debido a las lluvias que han ocurrido Y las que se esperan en las próximas 48 horas La Oficina Nacional de Metrología UNAMED mantiene alerta Ante posibles inundaciones, desbordamientos de ríos, arroyos y cañadas En la provincia Sánchez Ramírez, San Cristóbal, La Vega y Monseñor Noel La UNAMED informa que una amplia zona de nubosidad y aguacero Que está en el mal Caribe entre Cuba y la península de Florida Asociada a un sistema de baja presión Tiene pocas posibilidades de convertirse en ciclón tropical Solamente un 1% Y por su distancia no ofrece peligro para nuestra geografía nacional En resumen, las temperaturas se van a mantener calurosas durante el día Incremento de nubes en la tarde con aguaceros y tronadas aisladas En varias provincias por los efectos de esta débil onda tropical Y por la vaguada en los niveles medio de la trospósfera Estas son las condiciones del tiempo que nos van a regir Por el día de hoy de acuerdo a la Oficina Nacional de Metrología UNAMED Mucha, mucha calor, ingerir suficiente líquido durante todo el proceso del día Y no exponerse a los rayos ultravioleta del sol En las horas de 11 de la mañana a 4 de la tarde Ya producción tiene lista la voz de la mañana Que vamos a compartir con ustedes Y se titula Huele a corrupción Escuchemos Según el artículo 2 de la ley 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios Un ayuntamiento es una entidad política administrativa Que se encuentra sentada en un territorio determinado que le es propio Como tal, es una persona jurídica descentralizada Que goza de autonomía administrativa y funcional Que cuenta con patrimonio propio Y con capacidad para realizar todos los actos jurídicos Que fueran necesarios para garantizar el desarrollo sostenible de sus habitantes Dentro de la estructura organizativa de los ayuntamientos Funciona el Consejo Municipal Conformado por el Alcalde Y un número determinado de regidores Cuya función es estrictamente normativa y de fiscalización En la ciudad de San Francisco de Macorís Este consejo funciona con un total de 13 regidores Y un alcalde En esta semana Ha corrido como pólvora una denuncia de un supuesto chantaje De que fue víctima un ingeniero Por parte de un regidor del Ayuntamiento de San Francisco de Macorís Quien se escucha acordar montos en efectivo Para hacer repartidos entre los miembros del Consejo Municipal Con el objetivo de conseguir los puestos favorables Para la aprobación de una infraestructura En el audio Se escucha perfectamente Cómo se realiza una distribución de los montos Para cada regidor Unos más Y otros menos Todo lo cual Llena de dudas a la población Y pone en entredicho El desempeño de algunos funcionarios Del Ayuntamiento de San Francisco de Macorís Ahora La sociedad franco-macorizana Debe exigir una investigación profunda En este y otros casos Que dé el traste con sus involucrados Chantajistas Chantajeados E intermediarios A lo interno del Ayuntamiento de San Francisco de Macorís En lo que parece ser Una práctica constante De los funcionarios de este cabildo Bueno, a raíz del tema tratado ayer Sobre este audio La Voz de la Mañana Hace esta reflexión en el día de hoy Y antes de entrar en detalles Vamos a darle la bienvenida A nuestro querido compañero Francis Rodríguez Muy buenos días Francis Buenos días Julio Somos te va hoy 23 de mayo Bueno Casi celebrando la Navidad Así es Así es Gracias al Padre Por la luz de este nuevo día Que nos ayude a desenvolvernos En él Y pedir la inteligencia Para afrontar estas situaciones Tanto particulares Como la que se dan a lo público Que afecta definitivamente A la vida cotidiana del municipio Yo soy Francis Rodríguez Y agradezco a todos Por el favor que nos brindan Al permitirme entrar a sus hogares cada mañana Este es su programa de mañana Bueno Francis Con este asunto de los cabildos Se ha visto en diferentes puntos del país Estas expresiones de De supuesto fraude Verdad Asunto de dolo Y también Se ha visto Chantajes en otros Hemiciclos del país Creo que fue en Pedrobrán Se repitió eso Pedrobrán y en Boca Chica Y en Boca Chica También por ahí por Bonao En una zona en Sonador Creo que provocó Graves problemas Y como ustedes saben Todos los gobiernos municipales Que son los gobiernos Encargados de administrar Los recursos para Hacer las actividades municipales Están regidos por Ciertas cantidades de regidores Y un alcalde Y una vicealcaldesa O vicealcalde En este caso San Francisco Macorís Tiene 13 regidores Lo compone un presidente regidor Vicepresidente Y diferentes estamentos Entonces El consejo municipal Está compuesto Por el síndico Y los regidores Y Continuamente Se reúnen Para tratar Los puntos Que se van Desarrollando En la municipalidad Y dentro de ellos Hay comisiones Comisiones de medio ambiente Comisiones de espectáculos públicos Comisiones de obras públicas En este caso Ataña a la comisión de obras públicas Una comisión de mucho trabajo Porque ahí Van y se solicitan Todo lo que son los permisos Para desarrollar obras De infraestructura En el municipio Obras que tienen que ver Con lo que es el territorio Con lo que es el ordenamiento municipal Y también las reglas municipales Que existen Para construir Dos niveles Cuatro niveles Seis niveles Todo está establecido En reglas De acuerdo Al territorio municipal De acuerdo A lo que es Las zonificaciones Ahí viene el problema Cuando los constructores Solicitan permisos Para hacer determinadas obras Que muchas veces Infringen Esas normativas Entonces tienen Y usan Los medios necesarios Lo que ellos Deseen o quieran ¿Verdad? Para poder lograr el permiso Que le otorga La sala de cambio De suelo Para ello poder construir A todas luces Hay una realidad Y el acto Está comprobado Ayer nos impactó Cuando vimos Nos pusimos la mano En la cabeza De que cosas Así Estén sucediendo Esta administración Tiene ya características Definidas Donde el asombro Y el escándalo Es permanente Y es interesante Este episodio Porque En conocimiento Que tengo De lo municipal Existe una comisión De ética Que entiendo El consejo Debe ponerla En funcionamiento Porque suponemos Que los servicios Brindados Y el carácter Contencioso De esos servicios Se ejerce En la sala Capitular Porque de los demás Servicios Se ocupan Los departamentos Pero en respecto A la decisión De uso De suelo Y al tema En cuestión Tampoco hay De brillantez Ni de elogiarse A los constructores Sobornadores Porque esto es de dos Se dan Se dan las dos vías Se dan Esto es de dos Y ya tenemos claro Que ayer Necesitábamos Investigar Porque así lo decía Me gustaría saber Si esta obra Que ha tenido Que Que buscar El auxilio De este procedimiento A la vez Que lo buscan Y tenemos Entendido Que hace ya Un año Que este audio Estaba en poder De quienes Procuraron Una aprobación Mediática Que son los Constructores Porque la obra Tenía Una Veda O un Parte Técnico Desfavorable Buscan la vía Del soborno Pero eso Tiene que tener Implicaciones En el municipio De San Francisco De Macoría Hay que poner En práctica La comisión De ética No puede Quedarse De brazos Cruzado Ni el consejo Teniendo ya La comprobación De que si es cierto De que si Son los actores Que Que dice Tener el audio Por ejemplo Francis Y Esa comisión Debe Hacer Lo propio Por ejemplo Francis Hay áreas Donde no se permite Construir en el municipio Por ejemplo En las Riberas De los ríos Y tú Puedes ver Grandes Construcciones Edificios Construidos Que uno no se imagina Cómo lo hacen También tú Puedes ver Grandes Urbanizaciones Aquí en San Francisco De Macorís Que le han tomado La ribera Del río Pero a la sociedad Se le ha quitado Por la Irresponsabilidad De constructor Y del mismo Ayuntamiento Que es tradicional Y que hemos Denunciado siempre Planeamiento urbano Después que se da El permiso De construcción Fulvio No le da Seguimiento A garantizar Que el edificio De X Cantidad De pisos O de apartamento O de oficina Tenga el X Cantidad De parqueo Yo estoy mirando A nuestros Amigos Tradicionalmente En una empresa Donde nací yo Yo nací en el centro Médico Doctor Obaño Están creando Una infraestructura Donde no existe Un parqueo Para visitante Solo para médicos No, no hay Entonces Todas las construcciones Deben de también Tener los parqueos Si no tienen los parqueos Están violando la ley Otra cosa Francis Que se da Es que áreas verdes La están usando Para construir Totalmente violando Lo que son Las leyes municipales Pero no hay La autoridad Que da el permiso De uso de suelo Que transforma De un predio Que simplemente Era de pasto O producción Se ha urbanizado Y siempre se le ha dicho Que el trabajo Está en darle seguimiento Somos irresponsables Desde arriba hasta abajo Entonces Francis Es un problema Es un problema Que viene arrastrando Desde la misma formación De San Francisco De Macorís Agudizado En los últimos 20 años Esa es la palabra Agudizado Agudizado en los últimos 20 años Porque Macorís Ha tenido San Francisco Un crecimiento Vertiginoso Rápido En los últimos 20 años Y muchas veces ¿Tú sabes cómo yo le he llamado? Desordenado ¿Tú sabes cómo yo le he llamado? En la propia sala Estamos permitiendo Que la ciudad crezca Con un sistema De construcción De obras Privadas De forma salvaje A mí me han escuchado aquí Salvaje Es decir Lo que importa Es lo que yo quiero hacer ahí Lo voy a hacer Porque yo soy dueño Y alguien O los mismos televidentes Me ha escuchado decir Que no es cierto Que el derecho de propiedad Le dé a usted El derecho de hacer Lo que le venga en gana Cuando usted le dé la gana Claro Hay leyes Y reglas Mentos municipales Pero mira donde está Ahí viene Sometida Las reglas Y el orden Porque lo correcto es Que si desde el principio Esa obra estaba negada Y el director De planeamiento urbano Lo había negado Ahí viene el soborno Forzar eso Trae eso Ahí viene el soborno Forzar eso Entonces ¿Dónde está Lo brillante De De nuestro amigo Ivano? Bueno Es parte del proceso Sí Pero ¿Dónde está lo brillante? Puesto que si tenía ya Reformule Gánese El El bien De una Inspección Favorable Y se evita eso Y cumpla Claro Claro Ahí viene entonces Francis Bueno Buenos días Buen día Buenos días Ahí viene Francis La necesidad De organizar El territorio municipal Organizarlo Con la ley De territorio Algunos ayuntamientos Tienen esa ley Bien organizada Santiago Lo concluyó ya Un estudio De expertos De expertos Y esos expertos Hicieron lo que es La territorialidad Del municipio Y lo que se aspira Y lo que se aspira En el municipio Lo que debe de hacerse Pero el hecho De aquí Es un asunto De corrección Es un asunto Del que debemos De poner ojo visor Hasta en el momento Que vamos a elegir Autoridades Las características Del composición Estamos ya Más que convencidos Y es lo que a mí Me mueve A seguir adelante Y a promover Como municipalista Lo que es El bien hacer Sí Antes de irnos A la pausa Después de estos Interesantes comentarios Nuestro compañero Francis Y de mi persona Sobre la voz de la mañana Vamos a escuchar Los que nos dice El director El presidente Del ADP Aquí en San Francisco De Macorís William Hernández Con relación A un caso Francis Que se está dando En las escuelas Aquí en el municipio Aquí tenemos Las escuelas Que no tienen Donde ni siquiera Hacer la nota Vamos a escuchar A William Hernández Bueno En el transcurso Hubo una resolución Del día de hoy Una resolución Que viene De la reunión Del comité ejecutivo Municipal En la cual Se hace todos los años Al final del año Pero es más En este año Que ha sido tan traumático Tan difícil Donde no hemos trabajado Con los registros De grado Del presente año escolar Han habido Decisiones nacionales De que esos registros No se van a trabajar Por la tardanza Que hay Todavía hay centros escolares Que no le han llegado Registros No hay las notas O sea que las notas No se entregaron En el primer semestre Y ahora todavía Faltando menos de un mes Para culminar La docencia total Del año escolar 2017-2018 No hay nota De calificación En la cual asentar Eso significa Que las escuelas Han tenido que crear Utilizar La que pueda No la nota oficial Que siempre se da Ante toda esta situación Y otras Más Que hay Lo que se decidió Fue despachar A los estudiantes A las 2 de la tarde Y que los profesores Se quedaran Hasta las 4 Trabajando En los benditos registros Porque es el arma Que tienen Todos los estudiantes De 15, 20, 50, 60 años Después buscar Todas las calificaciones Que tienen Bueno En el INABI O ciertos técnicos Decidieron Que no iba a haber comida Ante esa situación Nosotros Como presidente De la ADP Por un mandato Del comité municipal Entonces hicimos Un audio Donde le decíamos A los maestros Que si no había comida Nadie se iba a morir De hambre Que despacharan Entonces a las 12 del día Que se fueran los niños Y los maestros también Ante esa situación Recibí una llamada Hace unos momentos De la señora Directora Regional Mariel Santo En la cual Ella se comunicó Urgentemente A Santo Domingo Y la medida Entonces Vario Por eso Estamos llamando A todos los padres A las madres Y tutores De todos los niños Que pensaban recoger A sus estudiantes A las 12 del día Mañana Que la situación Según educación Y nosotros confiamos En la directora regional Va a haber almuerzo Escolar En el día Mañana Y que la suspensión Que ellos anunciaron Entonces ellos Valga la redundancia La suspendieron Es decir Mañana va a haber almuerzo Ellos Hemos estado llamando A algunos suplidores Que le ha llegado La información Entonces Va a haber normalidad En la docencia En cuanto al periodo Todos los años Hay cursos Que ya se van Los cuartos Los sextos Se van a sus casas Entonces Los otros cursos Que comienzan a examinar ¿Qué usted va a hacer Con unos estudiantes Con evaluaciones De competencia Que se está haciendo ahora? Siempre se ha hecho despachado Y ahora Vamos a tener La rigurosidad De que los profesores Ante el incumplimiento Del ministerio Se van a quedar Trabajando los registros Reiteramos Que mañana Va a haber almuerzo Porque Las autoridades Echaron para atrás La resolución De que No querían dar Lo que falta de mes No sabemos La situación real Por lo que Pero mañana Va a haber docencia Normal En San Francisco De Macorito William Hernández Si no hay Entonces la nota ¿Dónde asentar En las calificaciones? ¿En qué la van a entregar? No Las escuelas Que no tienen recursos Los que están sacando Fotocopias De cartones De notas anteriores Y ahí entonces Que lo están asentando Pero un papel Acuérdense Que un papel No tiene la calidad La garantía De 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 permanecer En tiempo Y en espacio Es lamentable Eso no es de culpa De nosotros los maestros Sino del ministerio Si les solicitamos Les pedimos Les rogamos A los padres Y a las madres Porque a veces Estos adolescentes Y estos niños No son tan Cuidadosos A que cuiden eso Porque esa nota Es la que le vale Realmente Que no piensen Que va a haber un cartón Hay centros educativos Que han hecho economía Y quizás Lo den en cartón Pero la mayoría De los centros Lo van a dar En un papelito Como si fuera Una fotocopia Pero esa se la nota Ante la falta De recursos Que tienen las escuelas Le quiero significar También Que hay muchas escuelas Todos los días Que ni siquiera agua Hay Agua de consumir Agua potable Porque es que no hay Recursos Si las deudas Son cuantiosas Aquí la escuela Que menos debe De esa escuela Grande Está entre 40 y 60 mil pesos Solo de agua Es decir Aquí no hay nada Que hay una quiebra total Del sistema educativo Dominicano Que para el próximo año Que ya sabemos Que comienza En agosto Entonces Debe revisarse Que está haciendo El ministerio Con 152 mil millones De pesos Que es el presupuesto De este año Sinceramente Sinceramente Que uno queda Sin palabras El ministerio De educación Con todos los recursos Del mundo Y esta es una realidad Escuela Con 8 meses Que no le llega A un centavo Y lo grave Que una nota Que debe de hacerse En un cartón En un cartón En una hoja gruesa Tengan que hacerlo En una hojita Porque no hay recursos No hay hoja Eso es lo penoso Eso es lo grave De esto La verdad Y es candidato Y que precandidato A la presidencia El ministro La verdad es que El pueblo dominicano Tiene que abrir bien Los ojos Escuchar Es decir Ver para ver Abrir sus oídos Para escuchar Cosas que se supone Son De simple Ejercicio Administrativo Es Obligatorio Que El control De notas La tradicional Nota Sí Tenga un documento Que para ambas Para ambas Partes Sea oficial Para el estudiante Y dura Como para su Institución Que es la reguladora Del servicio Que no exista Y que Eso tienda A crear Un trastorno En la vida De estudiantes De los estudiantes Valga la redundancia Sinceramente Esas declaraciones Fueron dadas ayer Y por eso es que Mañana Cuando el habla De mañana Habla de hoy Habla de hoy Esperamos Que haya sido Corregido Lo de la comida En principio Pero sigue latente Lo de los documentos Eso puede ser Un fracaso Este año Escolar Francis Antes de tu Entrar en la parte De salud Decirle que hoy Vamos a tener A la maestra Ana Rita Guzmán Socióloga Ella estará Tratando el cambio Estará tratando El tema Cambios contemporáneos Y las conductas Sociales Sumamente importante Pues vamos a saludar A nuestra amiga De siempre Desde Tenares Miledis De Tenares Que nos envía Una Un saludo Y a la vez Una foto Buenos días Bendiciones Para todos Es Miledis De Tenares Quiero que me felicite Que estoy de cumpleaños Bueno ahí está Miledis Esa es una asidua Televidente Nuestra Nuestras felicitaciones Y del equipo De mañana Les desea Mucha vida Y salud Felicidades Miledis Cruz Martínez Está de cumpleaños Ramón Molina De Los Rieles Buenos días muchachos Alex Díaz Que venga En auxilio Del parque De Los Rieles Si no se sortará Papamono Alex Díaz No tiene madre Viene Y de Barata El parque Y lo deja Sin terminar Bueno Hay que darle Seguimiento A las obras Feliz día De Carmen Gori Sector Hermanos Mirabal La luz De la fe Y la esperanza Te ilumina En este bello día Y el amor De Dios Te abrigue Todos los días De tu vida Igualmente Para usted Carmen Yanny De Arenoso Como siempre Yanny Buenos días Yanny Y a todos los amables Televidente De Arenoso Y a tu esposo También Rafael Díaz Bueno Aquí manda Un Escribió Nuestra sociedad No solo es Abajo Que está Podrida Como quieren decir Cuando un pobre Comete un delito Arriba El Abajo Es peor Merecemos Una ciudad segura Libre de delincuencia Arriba y abajo Se filtra Audio de regidor Ahí está Rafael Díaz Señores Así inicia de mañana Y estamos Complacidos Que siempre nos Den el favor De su atención Vamos a una pausa Y regresamos en breve Con más contenido Estamos en mayo Mes de las madres Y aquí En la óptica Máxima visión Estamos regalando 85 monturas Si 85 monturas Gratis Para ti mamá Venga Que aquí está La suya Porque mamá Se lo merece 85 monturas Gratis Todos los días De 8 de la mañana A 6 de la tarde Y algo muy importante Si cometiste el error De ir a otra óptica Y tus lentes Están mal hechos Aquí en óptica Máxima visión Por este mes Te hacemos unos nuevos Y sin tener que pagarlos Les recordamos Que estas ofertas También benefician A los padres Estamos aquí Óptica Máxima visión Frente al supermercado Gran porvenir Palmares te regala El verdadero ahorro Después de 20 años Discoteca Yudul De San Francisco Presenta Viernes 25 de mayo En exclusiva El reencuentro De Josie Esteban Ringo Martínez La Patrulla 15 Y junto a la Patrulla 15 El Chaval de la Bachata Háblame de ti Viernes 25 de mayo En Yudul El mejor fiesta Para celebrar El Día de las Madres Reserva ya Al 809-258-10-00 Y al 809-763-5021 El Día de las Madres El Día de las Madres En Agua Randi Interpretamos cada emoción De nuestro pueblo Porque en cada temporada Damos lo mejor de nosotros Ya sea en nuestras pasiones Por el deporte Amor por el trabajo Y orgullosos de la generosidad De las entrañas De nuestra tierra Por eso ponemos A tu disposición Agua limpia Y pura Tratada con los más Sofisticados equipos En moderna planta De tratamiento Ahora presentando Nuestro nuevo galón Que conserva el producto Aún más saludable Porque estamos comprometidos Con preservar El medio ambiente Garantizando así El futuro De las nuevas generaciones Porque en Agua Randi Somos el pueblo 809-290-3236 Agua Randi Light La número uno En calidad La suerte Madrecita del alma Las madres son el soporte De la sociedad Y la garantía De la sobriedad Por eso y mucho más Supermercado Almanzar La premia Con grandes especiales Y precios incomparables Ven y comprueba Que mamá Y supermercado Almanzar Están aliado En el amor Y los precios bajos Regalos Regalos Y precios bajos Para mamá Y toda la familia Supermercado Almanzar Calle principal Número 34A Las Guaranas Gracias por continuar Con nosotros En De Mañana Y ya se escucha La música La música De las noticias Con Vladimir Paula Muy buenos días Vladimir De mañana Muy buenos días Hermano del alma Fulvio ¿Qué tal? Aquí estoy medio desesperado Esperándote Ahí voy Fulvio Me hace falta tu noticia Vladi Y Francis Fulvio Presente Ahí vamos Hermanos del alma Aunque abajo Posiblemente No coma Pero presente Bueno caramba Imagínate Son de las situaciones Que han ocurrido En esta revolución Educativa Miren señores Ya entrando en materia De noticias Rápidamente En el ámbito Internacional Suspenden a 14 Sacerdotes Chilenos Acusados De delitos Sexuales El Obispado De Chile Anunció ayer La suspensión De 14 sacerdotes Quienes habrían Cometido Delitos Sexuales Denunciados Por una Feligresa En un nuevo Escándalo Que golpea A la Iglesia Católica Chilena Los sacerdotes Habrían formado Un grupo Llamado La Familia Quien Incurrían En delitos Sexuales Como violación De jóvenes Y menores De edad Escuchemos Cuando hablamos De vergüenza Lo hacemos Con sinceridad Porque la Iglesia No fue constituida Por Jesús Para generar daño Y un daño De tal magnitud Comprendo Que muchos No den crédito Al perdón Que pedimos Y al dolor Que expresamos Pues no recuperaremos La confianza De un día Para otro Ahí están Verdad Las declaraciones En Chile Otro escándalo Más Miren Presidente De Venezuela Expulsa A representante De los Estados Unidos Por sanciones Nicolás Maduro Expulsó ayer Al encargado De negocio De los Estados Unidos En Caracas Todd Robinson Y al jefe De la sección Política Brian Naranjo En respuesta A las sanciones Económicas De Washington Tras su polémica Reelección Escuchemos A Nicolás Maduro Adelante Persona no grata Y anunció Su retiro En 48 horas Del encargado De negocio De Estados Unidos De Norteamérica El señor Todd Robinson Y del jefe De la sección Política El señor Brian Naranjo Yo le digo Al gobierno De Donald Trump Al gobierno Del Klu Klu Klan Le digo Ni con sanciones Ni con amenazas Ni con aspiraciones Ustedes detuvieron Las elecciones Están las declaraciones Del controversial Presidente de Venezuela Nicolás Maduro Miren Encuentran Dominicana muerta En Alemania Una dominicana Fue encontrada Muerta En circunstancias Aún no esclarecidas En Alemania La víctima Fue identificada Como Romelia Paulino Bonilla Y según sus familiares Ella había salido Con una amiga De la casa Los familiares Aclararon Que ella Sufría de asma Y dijeron Que descartan Que su muerte Se haya tratado De un asesinato Así que Era oriunda De Villa Progreso En Baragua Gaspar Hernández La dominicana Romelia Paulino Bonilla Repito Encontrada muerta En Alemania Ya pasando Al ámbito nacional Reina Leticia Visita productores De banano Orgánico En Asua Así que Ahí vemos Parte de la visita Que la reina Ha estado realizando Por distintos municipios Con diversos sectores Ahí está Leticia Es reunida Que bueno Vamos a escuchar Entonces las declaraciones De la mujer Que la invitó Adelante No Yo lo invité a mi comunidad Pero nunca en mi vida Pensé que era Que ese sueño Se me iba a hacer realidad Ahí están Ahí están las declaraciones De quien invitó ¿Verdad? A la reina Leticia De España Que continúa Su recorrido Por nuestro país Miren Inauguran El teleférico De Santo Domingo Vemos El momento En que el presidente De la república Acompañado De la vicepresidenta Margarita Sedeño Montaron el teleférico Dieron su paseíto Por ahí Escuchemos al presidente Adelante Es una obra Que está cumpliendo El diseño Que hicimos De tratar De lo que se dijo En el acto De economizar Tiempo Y recursos Ya las familias No tendrán que levantarse De madrugada Para estar en su trabajo A la hora que le corresponde Porque este transporte Le va a facilitar El tiempo para llegar Y al mismo tiempo Le va a permitir Hacer una gran economía Cerca del 30% De los ingresos De las familias Más pobres Se gastan En transporte Y esto va a facilitar Mucho Porque con el mismo Con la misma tarjeta Que usted se monte En el teleférico Va a poder ingresar Aquí al metro De Santo Domingo Y habrá más En los próximos meses Anunciaremos más cosas Un barato sistema De transporte por kilómetro Que se podía tener aquí Así que Muy bien Bueno Ahí están las declaraciones Del primer mandatario Quien dio su montadita Y inauguró El metro De Santo Domingo Señores El teleférico Lo vinculamos Al metro ¿Verdad? Porque el presidente Decía que con la misma Tarjetita Con esa misma Entonces Será utilizada En el metro De Santo Domingo Miren señores Encuentran en Cotuí La osamenta De un hombre Que había desaparecido En Pimentel Mirenlo ahí Nosotros habíamos presentado Este hombre La osamenta Fue hallada en Argentina Cotuí Y pertenece Al nombrado Julio César Méndez Núñez Alias Caquía Estaba desaparecido Desde hace Más de un mes Este hombre Se dedicaba A la venta De empanadas Por allí En Cotuí Miren el carrito De Caquía Como quedó ahí Desde más de un mes Su madre Recordamos Que denunciaba Aquí la desaparición De su hijo Y finalmente Caramba Fue encontrado Muerto Ya o su osamenta Principalmente Las autoridades Investigan Este caso Caramba Miren Aplazan la revisión De medida de coerción Contra Marlin Martínez La decisión Fue adoptada Por la jueza Isolina Contreras Peralta Debido a la falta De notificación A la representante legal De Marlin Martínez La abogada Ingrid Hidalgo Marlin Martínez Al ser cuestionada Sobre la acusación Presentada Por el Ministerio Público Se rehusó Ofrecer Declaraciones Reenviada entonces Para el próximo viernes La revisión De medida Contra Marlin Martínez Hombre denuncia Mujer lo atracó Dentro de un motel Aquí en San Francisco De Macorís Danilo Antonio Aquino Denuncia Los daños Que le provocó Una supuesta prostituta Escuchemos Cerca de destacamento Ahí encuentro Una joven Ahí Bueno Salí con ella Estamos en el hotel Mi pasión Compartimos Ahí Me dice Tengo hambre Le doy 400 Le doy dinero Para que salga Para la calle Me dijo Esto es para Cocena Para mi vicio No hay problema Yo me quedé Escortado Llegó Regreso A las 4 de la mañana Cuando me está Tomando la puerta Yo no quiero Abrir la puerta Porque parece Como que Algo me decía A mí como que Había 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 Que iba Había Había Problemas Le abrí La puerta Apagó La luz Cuando entró De una vez Cuando apagó La luz Se aprovechó De mi nobleza Yo estoy Acotado Yo nunca Pensando Eso Cuando veo Cuando veo Que se está Abriendo la puerta La agarra La traté De agarrar La agarro Le digo Que no Tú no te vas Porque tú Apagaste la luz Es porque Tienes algo pendiente La tira La dominé Por los cabellos La tira El suelo En lo que estoy En el suelo Con ella La tengo que agarrar Por los cabellos Ella me está dando Puñalada Pues ahí está Este hombre Que prácticamente Quedó vivo De casualidad Él dice Que desconoce Esta mujer No se recuerda Físicamente Porque estaba Borracho Miren Regidores Reaccionan Ante el audio De extorsión Para la aprobación De un proyecto En San Francisco De Macorís Esto ha causado Un gran revuelo Señores Esta información Que la colocamos Aquí De mañana En el día de ayer Ahí vemos El regidor Eritén Señores Quien se le adjudica La voz De ese audio Donde Pide dinero Para repartirlo En el consejo De regidores Para aprobar La obra Escuchemos Bueno Casualmente Eso estaba Hablando Con la compañera Fini Ahora que había Ciertos rumores De algo Que estaba pasando No sabíamos Desconocíamos Esa parte Lo que si te digo Es que debemos Ser siempre cuidadosos Y somos Personas llamadas A defender Al pueblo De San Francisco Y cada cual Y cada cual Por ejemplo En mi persona Al igual que La compañera Los que pertenecemos A comisiones No pertenecemos A ninguna comisión Donde se mueva un peso Somos presidentes De la comisión De deporte Presidentes De la comisión De bomberos Y presidentes De la comisión De mataderos Que en casi En todos los momentos Lo que hemos tenido Que quizás Aportar Hasta lo nuestro Con las personas Que van para allá Yo entiendo Que hay cosas Que se pueden dar En el seno Del ayuntamiento Y que a los regidores A los que estén No sea a quien se refiere Ni a que Porque no tenía Conocimiento de eso Como te dije Pero si debemos Ser cuidadosos Y no quizás Enlodar el nombre De cualquier compañero Y cualquier persona Señores a propósito Veamos ahí El regidor Franklin Antigua En el día de hoy En la sección Que se estará realizando En el ayuntamiento Aquí en San Francisco De Macorís Vamos a conectar En vivo En estos momentos Con nuestro reportero Gráfico por allá El Willy Y Ramón Hernández Que se encuentra Postado en la parte Frontal del Cabildo Aquí en San Francisco De Macorís Son imágenes En estos momentos En vivo Que nos llegan Desde el ayuntamiento De San Francisco De Macorís Como está el ambiente Ya la puerta Que conduce Hacia la sala capitular Se mantiene abierta Y en las próximas horas Se espera Que los regidores Puedan verdad Ya llegar Al consejo A la sala Del consejo De regidores Aquí en San Francisco De Macorís Sería posible Si puedes subir Quizás Para ver Como reina el ambiente Vemos en estos momentos Como nuestra cámara A través de nuestro live YouTube Totalmente en vivo Tecnología de punta Señores Arribamos Al consejo De la sala Del consejo De regidores Aquí en San Francisco De Macorís Repito Donde será tratada En el día de hoy Este tema Y el regidor Eritén Quien es el vicepresidente De ese consejo De regidores Dice que va a aclarar La situación Del audio No entiendo ¿Verdad? Bueno Van a aclarar Además de los otros Regidores Que él mencionó Recuerden ustedes Que el audio decía Bueno Hay que repartir dinero A todo el mundo Ahí Hay que darle dinero A todo el mundo ¿De cuánto hablamos? Bueno Prácticamente de 200 mil pesos Para darle tanto a fulano Para darle tanto a fulano Y a fulano Y a fulano Así que ahí está La puerta principal Que conduce Repito En estos momentos Y vamos a ver Si podemos Y si se mantiene abierta ¿Verdad? Como está ya la sala En el ayuntamiento Aquí en San Francisco De Macorís Ahí está Aún no han llegado Ninguno de los regidores Hasta el momento Se encuentra todo ¿Verdad? Despejado Ahí está la mesa Principal La silla Donde Toma Posesión El alcalde De San Francisco De Macorís A propósito de eso El alcalde De esta ciudad De San Francisco De Macorís Vamos a ver Su reacción Un poco más adelante Salón de secciones Pedro Francisco Bonó Del ayuntamiento En San Francisco De Macorís Donde en las próximas horas Se reunirá el consejo de regidores En esta ciudad Para tratar el escándalo del momento El audio Donde supuestamente se escucha la voz Del regidor Eritén Pidiendo Exigiendo Una cantidad de dinero Para aprobar Un proyecto En esta ciudad De San Francisco De Macorís Imágenes exclusivas Que nos llegan En este momento De cómo se encuentra La sala En vivo En vivo En estos momentos Hay que decir Hay que decir Que manténgase atento Porque estaremos Transmitiendo En vivo Totalmente En el día de hoy Todo lo que Acontezca En esa sección Por parte del ayuntamiento Aquí en San Francisco De Macorís Y donde se va a aclarar Donde se va a aclarar La situación En torno A este audio Muchísimas gracias A nuestro reportero gráfico Ramón Hernández El Willy A propósito De ese mismo tema Vamos a ver Lo que dice El alcalde De San Francisco De Macorís Ales Díaz Adelante Bueno realmente Yo no he podido Ver el video Yo tengo que verlo Recuerde usted Que En la El ayuntamiento Según la ley 176-07 Tiene dos órganos Uno Que se llama La sala capitular Que es el que aprueba Todos los proyectos Que con visión Y misión Tiene un alcalde Para entonces Ellos Fiscalizarlo Realmente Como órgano Independiente Pero que de manera Transversal En lo que la visión Y la administración Están unidos Nosotros Desconocemos el hecho Vamos a ver De que se trata Usted me está sorprendiendo De manera que Ojalá nosotros Podamos Verificar bien El detalle Y ver si hay Alguna persona Que Que está Involucrada en esto El alcalde De San Francisco De Macorís Dice que desconocía Que prácticamente Queda sorprendido Verdad De lo que Ha ocurrido En torno A este escándalo En el ayuntamiento En la sala Capicular Del ayuntamiento De San Francisco De Macorís Miren Condenan A tres años Chofer Autor De atropellamiento Donde murieron Dieciocho personas En Samaná Ronald Perreño Perreño Acusados De ultimar De ultimar Hombre En San Francisco De Macorís Vemos el momento En que Jeffrey Sánchez Cruz Residente En el sector San Martín Y Enderson Lizardo Pérez Moreno Residente De la urbanización Toribio Piantini Se entregaban Verdad Y nosotros Cuestionamos Sobre las Acusaciones De la muerte De Imperides Almanzar Rosario Donato Hecho ocurrido Este pasado fin De semana En el sector El Capacito De esta ciudad Escuchemos Que nos dicen Ellos Tras nosotros Cuestionarles Adelante No sabemos Nada de eso Simplemente Estaba No hay En el Villar No sabemos Nada No saben Nada Entonces Nosotros No sabemos De eso Simplemente Estaba En el Lugar De los Hechos Si Moreno Tu estabas Ahí Solamente 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 Bueno Entonces Jeffrey Como fue No sabemos Nada De eso ¿Ustedes tenían Algún tipo De problema No Nunca No Ahí están Ellos dicen Que no saben De esa De ese Hecho Que ellos Estaban ahí Pero que No son Responsables Miren Familiares De hombre Ultimado a tiros En San Francisco De Macorís Piden justicia Hablamos de los Parientes De Donato Escuchemos Las declaraciones De su padre Y de su madrastra Adelante Los dos Que vinieron A buscar Lo que yo No lo conozco Salieron Por ahí Pero sabemos Que Los matadores Hay dos presos Según Me dijeron Y Posiblemente Se le hará justicia Porque así Todos tenemos Defectos Pero él tenía Su alta Y su baja He ayudado Mucho Pensaba Ahí veía Cualquiera Madre familia Que le decía Me falta una lata De leche Cuando la tenga Ah no 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 Seguido Seguido Que me quiera La mano El bolsillo Seguido Tenga Para comprar La leche Oh Dios Ahí está Miren estos señores Realitan ritos Satánicos En la tumba De la escritora Irma Contreras Aquí en San Francisco Increíble Señores Ahí vemos Verdad Como están Esos desechos De velones De ceniza Miren otros objetos Esas botellas Y todo esto Han hecho cultos Satánicos Por allá En la tumba De la ilustre Irma Contreras Nuestra escritora Increíble Señores Pienso que Se debe Rápidamente De crear Un sistema De vigilancia En estos cementerios Para la tranquilidad Eterna De nuestros difuntos De nuestros seres queridos En este caso De la escritora Irma Contreras Así que ahí está Eso es En el cementerio Municipal Aquí en San Francisco De Macorís Nosotros condenamos Rotundamente Condenamos Esto es Caramba Faltarle de esta manera A la memoria De la ilustre Irma Contreras Que pena Que pena Dios mío Miren Denuncian Mal estado de calles En la urbanización Campos Fernández Aquí en San Francisco De Macorís Oh Busquen el bote Busquen la yola Eso es en la Campos Fernández Y miren por donde Tiene que ir El motorista Por la acera Porque no le queda De otra Miren esto señores Miren por donde Va el motorista El vendedor De paleta De lado Porque las calles Del campo Fernández Se encuentran Intransitables Escuchemos La situación La situación es que Muchas veces Han prometido Venir Y arreglar Esto Y En realidad No han hecho Nada Entonces Por aquí Se nos mete El agua En toda parte Y queremos ver Si Alguien nos ayuda ¿Qué tiempo Tienen ustedes Con la situación De acá Yo tengo nueve años Aquí Y ese tiempo Lo tengo yo Luchando Con esta agua Entonces ¿Qué le han dicho A ustedes No han pasado por aquí? Si Han venido Pero No han resuelto nada Nada más prometen Venga adelante ¿Qué esperan ustedes Los residentes De acá Que Prontamente Que vengan Y me ayuden En cuanto a lo que Estamos pasando Hoy por aquí Señores Ahí están Las declaraciones Por parte De ese residente Por allá En esa urbanización A presa Un presunto Ladrón De baterías En San Francisco De Macorís Se trata De Cristóbal Colón Residente En la calle Las Palmas De San Francisco De Macorís Así que Ahí está Miren el video Las imágenes ¿Verdad? Por allí El vehículo Que Que observa Cuando él Prácticamente Sale Y Para generar Ya para Hacer el hecho Para robarse La batería Vamos a escuchar Entonces A este hombre Que nos dice Adelante Ese señor Me está confundiendo Yo estoy en la ferretería Le estoy en el Cova Arriba trabajando Y él dice Que yo me robé Un radio Y una batería De carro Diciendo Yo estoy trabajando En el Cova Arriba Que vine hoy Para acá Para Bacu Que le mandame Que me acerque A ver la cara A mí Si fui yo A los presos Si no fui yo El que me entró A mí a golpe Me mató Y casi me mató Apuñalado Y un primo mío Estaba allá Si no me le mandó Me mató ¿Cómo el nombre Mi nombre Yo soy el Cristóbal Con un pared Yo soy de ahí De la calle De la Pana De la Pana Bueno mire Denuncian problemática Con drenaje pluvial Engénimo Sigue por allá El problema Engénimo Con el drenaje pluvial Vamos a ver Los moradores Que dicen Adelante Bueno la situación Es que Cuando nos hicieron La calle a nosotros El señor gobernador Nos dejó Sin el desagüe Entonces Se nos acumula El agua No encontramos Por donde Sacar el agua Y hacemos un llamado Que vengan En auxilio de nosotros Yo pido a él Que vengan Porque los niños míos Sufren del peso apretado Y le hacen daño Ese agua a este niño Y ese mal olor Nosotros tuvimos Que sacarlo el domingo Malo Y después Y ese niño Valle Y me le der Dengue Esa gente Que están construyendo En la carretera Para allá arriba Para la zona de Vincho Por ahí Vienen entiérate Esa tierra Aquí en el frente Ahora ¿Qué piden ustedes Entonces Las autoridades El gobernador El gobernador Que venga Que le haga la conecta A preparar Y esto Porque ellos vinieron Y trabajaron Y no lo hicieron No lo hicieron Lo que tenían Que hacer El granaje Para que No se posara El agua Aquí Miren Trabajo Carretera Circunvalación En San Francisco De Macorís Avanzan Así que ahí vemos Parte verdad Ya de los letreros Que han sido colocados Y parte De los trabajos Ya como vemos Por ahí Es que va a salir La circunvalación Señores Por ahí En Génimo Ahí vemos Algunos de los movimientos De tierras Que se han hecho El suelo Principalmente Ya Y ahí está Ahí vemos Por donde Es que Definitivamente Va a enlazar La circunvalación Por ahí En Génimo Va a cruzar Ahí vemos Las imágenes Así que Ahí está Señores Miren Vamos a ver Porque les decíamos Que ya en breves Momentos Pocas horas Estará iniciando Una sesión En el ayuntamiento Municipal Bueno la sesión Verdad que se realiza Todos los miércoles Pero hoy Como tema principal Las expectativas Están En estos momentos Conectamos En vivo En el salón De secciones Pedro Francisco Bonó Del ayuntamiento Municipal Aquí en San Francisco De Macorís Consejo de Regidores Se reúne Y se va a tratar El tema El día de hoy Del audio Del controversial Audio Donde se escucha La voz Supuestamente Del regidor Eric Teng Donde pide Dinero Para la aprobación De una obra Hay que darle Dinero a todo el mundo Hay que ponerle Tanto en la mano A fulano Tanto a fulano Y tanto a fulano El audio lo dice Ellos van a aclarar En el día de hoy Y también Los que están involucrados Porque Eric Si es él La voz de Eric ¿Verdad? Supuestamente Dice Hay que darle tanto A Miguelín Hay que darle tanto Incluso que mencionan También a Marino A otros seguidores No hay tiempo para más Estaremos conectando Luego con ustedes También desde allá Muchísimas gracias Por haber estado con nosotros Si te lo permite Estaremos mañana aquí de nuevo Así que Fulvio Francis Vuelvo con ustedes Y recordarles Antes de irme Que el agua número uno En consumo de todos Los nordestanos Es Agua Randy Line 100% purificada Con sistema Osmosis Tan dominicana Como tú Llámanos al teléfono Que aparece en pantalla Para servicio de domicilio La número uno En consumo De todos los nordestanos Es Agua Randy Line Ahora si Me voy Francis Fulvio Aquí estamos Adiós Muchísimas gracias Muchísimas gracias Gracias a Vlad Por este parte Noticioso Y antes de entrar En detalles De comentarios Vamos a darle La bienvenida A nuestra querida compañera Raquel Ortega Muy buenos días Raquel Buenos días hermano ¿Cómo estás? Muy bien Contigo saludos A doña Modesta Y a doña Leonora Contigo los saludos Ya tenemos claramente Ya sabemos Me deben Me deben Buenos días Cuando gustes Ya te van a recibir Con los brazos abiertos El que nos definió Eso Ya sabemos Que es lo que gusta Buenos días Amables televidentes Gracias por estar ahí Hoy es día de San Juan De Rosy Según la iglesia católica 23 de mayo 2016 San Juan Faltan pocos días Para la celebración De las madres Sí Juan Fulvio Juan Fulvio Felicidad A todos los Juan Bendiciones en su día Y a dormir Bueno El próximo domingo Será el día de las madres No se lleven Del relajo que hace Fulvio Cuando inicia el programa De que estamos llegando A la navidad No La navidad Falta mucho todavía Es las madres El próximo domingo Lo que pasa que Así es que Él quiere Ya termina con el año La vida que lleva El ser humano Hoy día Es muy rápido Y fíjate que nos sorprende La vida En cada momento Por eso es que es bueno Vivirlo a plenitud Cada día Como si fuera el último Dice Mucha noticia Mucha noticia Sí Un bloque muy largo Mucha noticia Se sigue el problema En Venezuela Con relación A las llamadas Elecciones democráticas Ya vienen ahora Los procesos diplomáticos Los países cercanos Solamente Nicaragua Con el dictador Daniel Ortega Reconoció el triunfo De Venezuela Fuera de Venezuela Lo conoció Turquía Lo conoció Irán Lo conoció Siria Y lo conoció Rusia Todos los productores Mientras tanto El encargado de negocio De los Estados Unidos Fue anunciado Que debe de abandonar El país Y no lo hace El encargado De la diplomacia Lo hace el mismo Presidente Maduro Claro Para que tenga mayor peso Fíjate También la OEA La Organización de Estados Americanos También ha pedido Que se repita Las elecciones Que estas no valen La invalida totalmente No las reconoce Y está mandando A nuevas elecciones Cosa que no va a ocurrir Maduro está apelando Al sentir O al sentimiento ciudadano Y verse en la posición De víctima Con esta última decisión A raíz de su ascenso Nuevamente Y le entregaron El certificado No, ya el procedimiento Fue legal Y él dice Que la gente no votó Bueno La mayoría Pero los que votaron Lo eligieron La gran votación El mensaje está claro Es decir Que más del Más del 50% 54% No votó No votó Y es para mí La votación perfecta De un pueblo Que también Ha sabido Reconocer Que este procedimiento Utilizado No era Válido Pero Él Que tiene una actitud Positiva Y una actitud De víctima Vuelvo y repito Ya hemos visto El audio Que ha salido Y el video Que ha salido Cuando recién salía De la votación Saludando Como si estuviera Saludando Una multitud Y era él solo Porque es un asunto Estratégico Así es Pero ya veremos Creo que se profundiza La crisis de Venezuela Y su inmadurez Lo lleva A cometer Nuevos errores Porque sale En vez de conciliar Sale a Confrontar Pero mientras tanto Ha sido validado Por la cantidad De electores Que ejerció Su derecho al voto ¿Qué pasaba aquí Cuando Trujillo? Aquí en República Dominicana ¿Válido era? Sí, sí El ejercicio era válido Que se condicionara Es otra cosa Pero era válido Es democrático Y transparente Hasta ahora En otro orden Señora Aquí en República Dominicana En el día de ayer Un día histórico Se inauguró La línea Sobre todo Del primer teleférico Que va a beneficiar A 287 mil pobres Personas pobres Según ha dado Las estadísticas El gobierno El presidente Medina En el día de ayer Lo dejó inaugurado Y cito palabra Y habrá más En los próximos meses Anusaremos más cosas Así dijo el presidente Al desmontarse De la cabina Del teleférico En la estación De Gualey Cuando lo dejó inaugurado Yo creo que todos Debemos aplaudirlo Aunque ha sido criticado De que la pobreza Que está abajo Bueno Pero esos mismos pobres Que se ven ahí abajo En esas casuchas Van a utilizar Este mecanismo De transporte Barato Seguro Lo que a mí no me gusta Es que guapen Por el costo O precio Sabemos que hay Malversación Y hay sobreprecio De eso El precio Del pasaje Será unos 40 pesos A mí me hubiese gustado Raquel A mí me hubiese gustado Más puentes Sobre el río Y vías Que atravesaran Esos barrios Para viabilizar Hay muchas obras Que hacen falta En este país Eso es indudable Eso no lo desconoce nadie Pero yo creo que Negarnos Al desarrollo Es injusto Es que eso no es Un desarrollo De por sí Per se No lo que pasa Es que aquí El tránsito Es muy bueno En este país Y no hay tapón En ningún lado Y la gente llega a tiempo A sus trabajos Tú vas a tener Un tránsito más viable Y menos costoso 3.260 millones de pesos De los cuales Se deben casi Casi 900 millones de pesos Londres no tiene eso Ni Estados Unidos Pero tienen muchísimos Puentes Si Este teleférico Es uno Del Caribe De los mejores Que ha sido inaugurado Ese es un juguete Que trae la atención Para una reelección Ojalá y no Y ese no sea el fondo Pero la constitución Está clara Y a él no le permite La constitución Relegirse Eso él lo tiene bastante claro Y ya va a haber Un acuerdo Y ya Por primera vez En los años de gobierno Que tiene Danilo Medina No habrá reelección Por lo pronto Ya se expuso Al público De que él tiene interés De seguir produciendo Lo que se está produciendo Con la ley de partidos Bueno Cuando Leónel se criticó Muchísimo a los elevados Cuando También El expresidente Cuando se construyen Grandes obras Son criticadas Los resultados Los resultados son vistos A largo plazo Y luego ¿Quiénes escucharán Las opiniones? En cuanto a mi opinión En cuanto al teleférico Estoy de acuerdo Que se le lleve Transporte Fácil A esas Comunidades deprimidas Y evitar Que se sigan creando Los cinturones De miseria En torno al río Como tú dices Que ha sido Uno de los problemas Graves De la política Tradicional Yo particularmente Como ingeniero Porque estamos creando Es miseria Cada vez que permitimos Que se reúna Un grupo De avivatos Que nunca terminan Viviendo ahí Lo que hacen Es que roban El terreno Se lo venden A los que están Trabajando Y tienen con que pagar Pero yo digo Hay casas Hechas en esos lugares Que por su valor Y su Sontuosidad Concholeto El que no El que construye Una casa de dos niveles No tiene con que comprar Un solar En un lugar Correcto Por otra parte Aplazan la revisión De medida En el caso De Marlin Martínez Yo me pregunto ¿Por qué Tanto incidente? ¿Qué buscan Los abogados De Marlin Martínez Con tanto incidente Incidentando tanto Este proceso judicial Que la población Entera está esperando Los resultados Porque este crimen Consternó A cada familia A cada dominicano Bueno ¿Qué tanto aplazamiento Francis? Así es Tenemos que Continuar con los comentarios Más adelante De dilatar De dilatar Para que Porque dice que el tiempo Es el sanador De muchas heridas Y quieren seguir bajando Así es Nos apunta producción Que tenemos que dar Las recomendaciones Del lugar Sobre todo Agradecer a Aseana Aseana donde vestir A la moda Cuesta menos Mi outfit De cada día Es gracias a Aseana Nos encuentra en la calle El Carmen Esquina Papio El Ibero 809-588-2395 Para mayor información Ya llegaron Los microorganismos eficaces Directamente Desde Japón Totalmente orgánico Totalmente natural A buen costo Para que usted Desarrolle su empresa Amigable con el medio ambiente Cero malos olores Cero gusanos Cero moscas En las cocinas En las plantas En las plantas de tratamiento En las carnicerías En los supermercados Señores Esto es algo Fuera de serie Que usted pueda tener Su granja avícola Sin malos olores Su granja porcina Sin esos malos olores Llame a José Elia Varga Al teléfono 829-275-1120 Y sea responsable Desarrolle su empresa Amigable con el medio ambiente Amigable con el medio ambiente Y su salud Es Ozon Nature Ozon Nature Es una clínica Que trata sus afecciones De salud De forma natural Estamos en la avenida Antonio Juzmán Fernández Plaza Caribbean Segundo nivel Módulo 29 El doctor José Tejada Junto a un equipo De profesionales Del área de la salud Les espera Ya sabe Allí aplicamos La terapia del dolor Ozonoterapia Quisionología aplicada Y otros tantos procedimientos Ozon Nature Como no también Recordarles a ustedes El centro de medicina estética Y nutrición Nutri Beauty Somos distribuidores exclusivos De los productos Bio, Natur y Organic Skin Care En pantalla Está el teléfono 829-497-9091 Recuerda que producimos Jabones y cremas Totalmente orgánicos Para el cuidado de su piel Nutri Beauty Centro de medicina estética Y nutrición Si quieres tener unos ojos Bien cuidados Y también verte bien Con las mejores monturas Los mejores lentes Óptica Máxima visión Solo marca Solo prestigio Los mejores profesionales Los mejores equipos A la vanguardia Con los nuevos tiempos Óptica Máxima visión Solo marca Solo prestigio En la calle Castillo Esquina de la Cruz En el teléfono 809-588-7675 Ya estamos de madre En supermercado Almanzar En las Guaranas Y les sigue enviando El mensaje Recuérdense que no tienen Que salir de las Guaranas Para encontrar Lo que busca Porque en un supermercado Lo tiene todo Ahí están los Electrodomésticos Que usted busca Para esta temporada Y regalos de la mamá Para la familia entera Esto es una revolución De las madres modernas Que dicen No, no, no Si tú compras una nevera A la casa Regalo de mamá Particular también Supermercado Almanzar Entonces lo encuentra También los regalos De ella Y los detalles Para mamá Estamos en la avenida En la calle principal 34 a las Guaranas Aceptamos tarjeta Solidaridad Así es Bueno, en el Bazaar Nos escriben Nuestros amables televidentes Cira Desde el municipio Las Guaranas Nos manda una postal De buenos días Muchísimas gracias Bueno, hablando de las Guaranas Cira, gracias por estar ahí Está en sintonía con nosotros Gracias Wendy Desde la Piña del Jaya Nos escribe Nos da los buenos días Dice Qué penoso es hablar De la corrupción Que hay en estos ayuntamientos Ver cómo se burlan del pueblo Y en cuanto a los documentos De los estudiantes Los padres No debemos aceptar Ese documento Esa es la misma Que a todos los años Todos los años Y al final Tienen los profesores Y no tienen la oficialidad Porque la oficialidad Ya es reconocida En el documento que falta Adelson Mieses Escribe Y nos manda un enlace De que fue el alcalde Quien solicitó la aprobación Del proyecto Vinculado a la supuesta extorsión Luego de haber sido Rechazado El consejo De regidores También nos escribe Nos escribe Lourdes Del sector Los maestros Grave esa composición Me rodean Ligaduras de muerte Dice ella Me encontrarán Agustia Es parte del Salmo 116 Capítulo 116 Versos Del 3 al 10 Gracias Procura el 23 El 91 El 57 Todo Todo Roberto Johnson Desde Las Terrenas Nos manda también El mensaje bíblico Mateo 25 Muchísimas gracias Roberto Johnson Desde el municipio De Las Terrenas Yasmín Valerio Yasmín Valerio Desde el Salcedo Municipio Salcedo Nos escribe Nos manda una postada Feliz miércoles Bendiciones para ti también Nos escriben De Las Guaranas Nueva vez Esta es Xiomara Xiomara dice Que por favor Le feliciten Que está de fiesta De Ah presentó El monográfico Felicidades No es una canción De cumpleaños Pero felicidades Bendiciones Que bueno De parte de Necesitamos que la juventud Se prepare Ella Xiomara Xiomara Bien Gracias por estar También en sintonía Enhorabuena Glenny González Desde el municipio Pimentel Escribe Nos da los buenos días Dice bendiciones Elenco Que Dios Los cubra Y los guarde De todo mal Que tengan un hermoso día Muchas gracias A usted también Manuel El de sector Hermanas Mirabal Dice Y el Falpo No dice nada Sobre el asunto Del audio Y la extorsión ¿Para cuándo? El Falpo ¿Para cuándo? Bueno Manolo Gerard Lino Dice Manolo Bueno Dí una pregunta Para Francis Para aprobar una obra Primero uno tiene que Ir donde el alcalde Entonces Él sabe de todo No Más adelante Que le responda Tenemos un contacto Directamente Con el ayuntamiento Bueno Vamos a hacer contacto Estamos dándole Seguimiento en vivo A la sección A la sección Que será realizada En unos minutos Allá Que iniciará Bueno Una hora Más o menos Vamos a hacer contacto En vivo Con nuestro reportero Adelante Muchísimas gracias Estamos en este momento En el ayuntamiento De San Francisco De Macorís En este momento Estamos esperando La llegada De algunos regidores Con relación A que hoy Ya En algunas horas Más adelante Se va A transmitir Lo que es La sección Correspondiente A esta hora En este momento Nos encontramos Con un regidor Estamos en vivo Para de mañana A raíz de un audio Que circula En las redes sociales De un regidor Que está Supuestamente Tocionando A un empresario O ingeniero De esta ciudad Para aprobarle Un proyecto Que usted No puede decir Bueno Lo más que yo podría decirle Es que esperen A la sección Que vamos a tratar En la sección Ese tema Porque realmente No me gusta hablar Si no tengo Elementos de juicio Y yo obedeco A un consejo De regidores Bien Ya escucharon ustedes Vamos a tratar De hablar Con Miguelín Que es el presidente De la sala capitular De este ayuntamiento De San Francisco De Macorís Miguel Alejo Díaz Buen día Miguelín Estamos en vivo Para de mañana Se ha escuchado Los rumores De un audio Que está circulando En las redes sociales Donde un regidor Trata de Estruccionar O negociar Con un empresario O un ingeniero De aquí Para que se le apruebe Un proyecto Que usted considera Con esto Bueno y tal Y como tú señala Te refiere a rumores De un supuesto audio Nosotros no Tenemos Todavía a mano Ese audio En el día de hoy Ese tendrá que ser Un tema obligado De la sección Ordinaria Del consejo De regidores Y Pues el consejo Tendrá que tomar Las decisiones Que entiendan Del lugar De acuerdo A las informaciones Que se puedan recibir ¿Habrá sanciones? ¿Podría haber sanciones? Bueno Es que Lo que establece La ley El soborno El chantaje La extorsión Son Delitos Que están tipificados En el código penal De la república dominicana Y si alguien Algún ciudadano Se siente estafado Se siente extorsionado Hay vías Legales Que se pueden proceder En el caso nuestro Es responsabilidad Nuestra también Investigar Y tomar decisiones En el orden disciplinario Interno Y el mismo Reglamento interno Del consejo Como la ley municipal Establecen que Si se hay conocimiento De que se está produciendo Un ilícito Es responsabilidad También de proceder De acuerdo a lo que establece La ley ¿A qué hora La sección? Está convocada Para las 9 de la mañana Bien Ya escucharon ustedes Ahí estuvo Miguelín Quien es el presidente De la sala capitular De este ayuntamiento De San Francisco de Macorís Ahora nosotros vamos A tratar de hablar Con algunos ciudadanos A raíz de este tema Que está circulando En las redes sociales Vamos a tratar De hablar Con ciudadanos Ok En otro momento Entonces Vamos en este momento A pasar a los estudios Y más adelante Continuaremos Con este tema Que está caliente Aquí en San Francisco de Macorís Adelante estudio Muchísimas gracias Robinson Polanco Desde el ayuntamiento Municipal Palacio El ayuntamiento municipal Acá a San Francisco de Macorís Dos interacciones Importantísimas El presidente del consejo Bueno Y uno de los regidores En la voz de la mañana Establece Aire de corrupción Y nosotros Analizábamos La voz de la mañana Y decíamos Que ya es tiempo De que tome en medida El consejo posee Un mecanismo De disciplinario Y ya lo ha mencionado El presidente del consejo Claro Porque es tiempo De tomar correctivo De asumir Porque ya Estamos conscientes De que hay una realidad Y hasta El sobornado El sobornador Perdón Tiene implicaciones Penales Claro que sí No No Levantar la mano Como victoria Claro Porque ambos Se implican Sí Bueno Ya tenemos con nosotros Aquí a la maestra Anarrita Guzmán Socióloga Pronto vamos a estar Ex directora del Curne hoy Pronto vamos a estar Conversando con ella En la sección De café caliente Con el tema Tan importante Como los cambios Contemporáneos En las conductas Sociales Manténgase ahí Y en breve volvemos En de mañana Estamos en mayo Mes de las madres Y aquí En la óptica Máxima visión Estamos regalando 85 monturas Sí 85 monturas Gratis Para ti mamá Venga Que aquí está la suya Porque mamá Se lo merece 85 monturas Gratis Todos los días De 8 de la mañana A 6 de la tarde Y algo muy importante Si cometiste el error De ir a otra óptica Y tus lentes Están mal hechos Aquí en óptica Máxima visión Por este mes Te hacemos unos nuevos Y sin tener que pagarlos Les recordamos Que estas ofertas También benefician A los padres Estamos aquí Óptica Máxima visión Frente al supermercado Gran Porvenir Residencial Ana Silvia II Apartamentos Semiamueblados Desde 115 metros Terminación En primera Estufa Extractor de grasa Calentador Aire acondicionado Dos parqueos Por apartamentos Entre otras facilidades Un proyecto Totalmente cerrado Donde se combina La calidad Y la seguridad Separa el tuyo Con solo 100 mil pesos Financiamiento Disponible Residencial Ana Silvia II Urbanización Neftalí I San Francisco De Macorís El Ministerio de Industria Comercio Y MIPIMES Como parte integral Del proyecto República Digital Pone en funcionamiento Su ventanilla virtual De servicios online En donde encontrarás 32 servicios en línea En el área de MIPIMES Hidrocarburos Y almacenes generales De depósito Entra a www.mic.gov.do Desde tu computadora Celular o tableta Sin tener que hacer filas Ni tapones Desde tu casa U oficina Ahorrando tiempo Y dinero Con el lanzamiento De esta plataforma Digital de servicios El Ministerio de Industria Comercio Y MIPIMES Continúa trabajando Para fomentar El desarrollo De las micro Pequeñas Y medianas Empresas La creación De nuevos empleos El estímulo Y aprovechamiento De nuevas tecnologías Y el avance Del país Ministerio de Industria Comercio Y MIPIMES Como un regalo Para las madres Palmares Mall Te invita A nuestro Cooking Show Para mamá Con el reconocido Chef internacional Marco González De la cadena De restaurantes NOA Miércoles 23 de mayo A las 6 de la tarde En el segundo nivel De Palmares Mall Totalmente gratis Para más información 809-588-3900 Y en nuestras redes sociales Cupo Limitado En el mes de las madres Llévate lo que quieras En la decimotercera feria del hogar A la VER De manera fácil Y con financiamiento Hasta 48 meses Para pagar Utiliza tu tarjeta Feria del hogar O solicita tu crédito De feria Y compra los regalos De mamá Aprovecha un 8% De descuento Más descuentos adicionales En los comercios afiliados Y llévatelo todo Para más información Llámanos Al 809-200-1244 Y en las redes sociales A la VER RD A la VER Asociados con el servicio Gracias por permanecer con nosotros Acá en de mañana Llegamos al momento De la entrevista central Y nos placer recibir Grandemente A la maestra Ana Rita Guzmán Ella fue directora Del Centro Universitario Regional Nordeste En el 2002-2008 Hoy día UAS Recinto San Francisco De Macorís Y además Sigue dando docencia En el ámbito de la sociología En la sede La UAS Buenos días Bienvenida maestra Buenos días Fue mi profesora también Que placer tan grande Profesora de medio San Francisco Placer tenerla aquí Coméntenos Háblenos Que está pasando En la sociedad Dominicana Que vemos Tantos cambios Y unas condiciones Que hasta nos atemoriza Salir a las calles Bueno Sociológicamente Sociológicamente Vamos a dar una visión Sociológica De lo que es la realidad social Agarrándonos De lo que es el concepto De postmodernidad Ustedes saben Que bueno Una cosa es La realidad per se Y otra cosa es Son las teorías Y las conceptualizaciones Que se construyen Para tratar de explicar Esa realidad Que justamente está Digamos que la sentimos Pero que no tenemos Explicación Entonces se habla De la postmodernidad Que es un concepto Que está muy de moda Y que intenta explicar Cómo la sociedad De hoy Se encierra En el individualismo Lo que nosotros Los sociólogos Llamamos La atomización social Cada uno de nosotros Como un átomo Que se cree independiente En su mundo Exacto Lo que es El relativismo De los valores Lo que es Actual sin consecuencia Y lo que Bauman Un famoso Quizá el sociólogo Del siglo Llamaba La sociedad líquida Donde ya Los valores Y los vínculos No son Digamos No tienen un sentido De permanencia Sino que son fluidos Que son constantes Las relaciones amorosas No duran Los vínculos De amigos Son superficiales Es decir No solo es la sociedad Dominicana Es el mundo Que tiene un proceso De transición Yo diría que justamente La sociedad nuestra Es de transición ¿Y qué nos falta? Nos falta La visión histórica Que no la podemos tener Porque lo estamos viviendo No sé si me doy a entender Ya, ya, profesora Es decir En algunos años Va a ser más fácil Entendernos Pero ahora mismo Estamos en transición Entre lo que es real Y lo que es ideal Maestra Vamos a permitir Que pase Tere Con el cafecito caliente Para entonar aquí En este proceso De hibridación cultural ¿Nosotros podemos hablar De generaciones perdidas Aquí de valores En nuestro país? Bueno A mí como socióloga Me gusta hablar No de pérdida de valores En sí Sino de jerarquización De los valores Es decir Hay valores Que en un momento Estuvieron Digamos que De una escala Del 1 al 10 Estuvieron en el 10 Y hoy Ese mismo valor Está en un 4 Por ejemplo Un hijo Un muchachito Hijo de una amiga mía Que divorciada Le dice Mami Quiero que te busque Un hombre Que tenga sentimiento Y corazón ¿Qué sentimiento? Sí Es un niño Que está hablando Pero está hablando Justamente De lo que es Lo que son los valores Hoy en día Digamos que lo pongo Más sencillo Cuando en mi casa Llegaban los enamorados Mi padre decía Que había que saber Y lo voy a decir popularmente ¿Qué pata puso ese huevo? Porque las personas Se buscaban El historial de las personas Un pedigree Exactamente ¿No? ¿Por quién eran las familias? Hoy en día Si llega una jipeta A tu casa Pues ya no se pregunta Porque Llegó una jipeta Y la sola jipeta Hay un famoso libro Que es La sociedad del espectáculo Que habla De cómo esta sociedad Ha ido sustituyendo Lo que son Las relaciones sociales Por relaciones simbólicas Por ejemplo Sustituimos El ser Por el tener Y el tener Por la apariencia Es decir Que aunque yo no tenga Tengo que aparentar Que tengo ¿No? Y ahí va Un punto fundamental El uso De las redes sociales Hoy día Es un boom Y es inevitable No reconocer El poder que tiene Para los periodistas Fundamental Claro Hay que verlo Con cierto ojo crítico Para pasar por un sedazo Que es verdad Y que mentira De lo que ahí se pone Pero es un escenario Idóneo Para mostrar La vida de la gente Hasta el punto de vista Que usted quiera Que se metan en su intimidad Pero ahí se vende Imagen de felicidad Que no es Claro Entonces proyectamos A veces Y de belleza Que no es Que hacemos daño A la población Sobre todo a los niños Yo te diría Que la revolución Tecnológica Nos ha llevado Por ejemplo A construir Conceptos nuevos Como lo es La cibersociología Porque la sociología Por ejemplo Tradicionalmente Se basaba En lo que eran Los vínculos Las relaciones Los actores sociales Y su contexto social Hoy en día Está por intermedio Lo que es la máquina Entonces ya no es suficiente Para hablar de sociología Para entender esos vínculos Sino que Nos hemos inventado Un concepto Que es el de Cibersociología Pero volviendo Pero volviendo A lo que son Digamos Las redes Lo que son Los vínculos A través De estas Plataformas Tecnológicas Con un clip Tú construye Un muro Y con el mismo clip Construye Un puente Entonces De eso se trata Justamente ¿No? Entonces La esfera Entre lo que es Privado y público Pues es difusa Tan difusa Que pudiéramos decir Que es como Una telita de cebolla Entonces nos presenta Digamos Desafíos En términos Personales Y en términos De lo que es La construcción Tuya De tu identidad Como sujeto social Por en un contexto Que no favorece Ese contexto social Es decir A veces Tú como persona Como individuo Como sujeto social Quieras hacer una construcción Digamos Este es el camino Pero los contextos Sociales que tenemos ¿Cuáles son? La atomización social El consumismo Tenemos un dios Que es El dios Del mercado Y entonces Hay un proceso Creciente De lo que Nosotros llamamos La secularización Que es el alejamiento De lo que son Las prácticas religiosas ¿No? Que en su sentido Más ortodoxo A mí particularmente No me parece Que contribuyan tanto Pero que en el sentido De lo que es la espiritualidad Si es importante ¿No? El sentido Del crecimiento espiritual Y de que uno No solamente es carne O eso Tendone Entonces Perdón Déjame acabar la idea Entonces La xenofobia La El consumismo El relativismo cultural Todo es según Según cada cual Por ejemplo Y me voy a meter En una tierra Movediza Ahora Nosotros los dominicanos No creemos Mejor que los haitianos Porque ellos son más negros Y porque son más pobres Y hasta hemos escuchado Expresiones De que debería Venir otro terremoto Porque ellos no piensan Como nosotros pensamos O porque sus referentes culturales Son diferentes a lo nuestro Porque es muy bonito hablar Lo grande es llevarlo a la práctica ¿No? Y eso es lo que no hace falta Por eso es que hablamos Que hay una crisis de utopías Tenemos una crisis de sueños Hay una deshumanización Es un tema muy complejo Como la misma naturaleza humana Y quizás Yo difiero Yo difiero de usted En el tema De que sea una posición racista Es una posición de Estado Que debe de tener Un control fronterizo Porque no lo están imponiendo Pero eso lo podemos Ella no ha hablado Yo no he dicho eso Bueno Yo he dicho que En términos culturales A ver No creo En el corazón De todo desarrollo revolucionario De un país Que está la cultura Claro Y la nuestra ¿Dónde la hemos dejado? La cultura La nuestra Entonces Tenemos falta Falta de estética Falta de arte ¿Dónde está el arte? ¿Cómo está San Francisco de Macorí Con el arte? Con la cultura ¿Qué? No existe ¿Qué le estamos enseñando A nuestros niños? Es un asunto de aprendizaje ¿Por qué se reproduce La corrupción? Porque lo vemos correcto Porque lo vemos oportuno Porque estoy esperando Mi turno Para yo repetirlo No, ya esto No creo que deba llegar ahí Porque la verdad Que ahí sí Nos destruimos Exacto ¿De qué estamos hablando? De una sociedad Hace rato Quiero hacerle una pregunta Totalmente excluyente Y que en su desarrollo No contempla la inclusión social En todo esto Desde su visión La familia ¿Dónde está? ¿Qué rol debe asumir hoy la familia? Mira, yo diría que la familia La gran cenicienta de la sociedad En el sentido De que sigue siendo El agente de socialización Más importante Dentro de lo que es El conjunto de instituciones Que rige La vida social Administrativa De cualquier país Pero es la cenicienta Porque todo lo malo Se le pega a la familia Entonces ¿Qué pasa? Que la familia Francis No está En una Digamos Que en un cofre de cristal Aislada ¿A qué? ¿A los cuántos años Fueron tus hijos Ahora a la escuela? Lo mío Del año De los tres Dos años Algo así Entonces Yo con seis años Lloraba para que me inscribieran En la escuela Yo fui de los pocos niños Que lloraron Porque quería ir a la escuela Y en mi tiempo Se inscribía a los siete años Entonces La familia Ha sido sustituida En gran dimensión Por lo que es La presencia De otras instituciones Que están asumiendo roles Que tradicionalmente Eran de la familia Y que hoy la familia Pues no lo puede desarrollar Entonces Ahí está el barrio Por ejemplo Ahí están Por ejemplo Los medios de comunicación Tú ves los niños Como bobos Como tontos Como puros idiotas En un restaurante Y los padres En un restaurante Por decir un sitio ¿No? En cualquier parte Y entonces Le tienen esa herramienta Una tablet Para que se tranquilice Para que se tranquilice Entonces Nos lo enseñamos A socializar Entonces ¿Qué pasa con la familia? Que la familia No está sola Y porque ha ido Perdiendo autoridad Y déjame decirte Que en esta sociedad La familia O sea Una de las características Justo de esta sociedad Es que Hay una flexibilidad Con relación A nuevos tipos de familias Que antes eran Impensables Todo es perpetuo Todo es perpetuo Maestra En esta parte social Del comportamiento humano El pueblo dominicano Con tanta violencia Hijo matando Padre Padre matando Hijo Todas estas expresiones Violentes Violaciones Matando a sus parejas Violaciones ¿Qué nosotros podemos esperar En los años venideros Visto de esta parte social De lo que está sucediendo? Bueno Nosotros como sociedad Necesitamos una sacudida Muy importante Una sacudida Que obviamente Tiene que comenzar Por Por las altas jerarquías Por los proyectos Por los proyectos De desarrollo Por rescatar El tema De la cultura Que poco a poco Es un tema Que quizás No se le está dando La trascendencia Que tiene Y en la construcción De nuevas identidades De los sujetos Tenemos que trabajar Mucho Con los niños Tenemos que trabajar Mucho Con los jóvenes Por ejemplo Con los jóvenes Tenemos un estigma Una visión negativa Cuando tenemos Tantos jóvenes talentosos Tantos jóvenes chulos Tantos muchachos Con deseos de aprender Pero nos quedamos Solamente en los tatuajes Nos quedamos solamente En la juca En la juca Nos quedamos en los piercings Es decir Nos quedamos En la sábana Pero no en la fiebre No trascendemos Entonces como nación Nosotros necesitamos Una buena sacudida Porque Porque bueno No todo está perdido No podemos Y yo como educadora No puedo hablar A mí los discursos De derrota No me gustan O sea A mí me gusta Analizar Y al mismo tiempo Visualizar Que justamente El mundo puede ser mejor Que cada uno de nosotros Puede ser mejor Claro, claro Que como actores sociales Podemos construir Un mundo Que sea más solidario ¿Qué es lo que es la cultura? La visión del otro De cómo yo te veo a ti De cómo yo veo A Raquel como mujer Y los prejuicios Que yo puedo tener Como mujer En contra de otra mujer Que se nos ha enseñado Tradicionalmente A ser opositora De nosotras mismas Competir A competir Pero no apoyarnos Entonces yo sí creo Que hay un proyecto Y en ese proyecto Yo ubico Lo que es la educación Y lo que es la cultura Para la construcción De un ser humano Donde se rescate Lo que son los grandes valores Como la solidaridad Como lo que es el bien Como lo que es la verdad El propio valor a la vida El respeto de uno mismo A la vida de uno Y a la de los otros Y vemos gente Que matan al otro Por un simple rayón Del vehículo Si Entonces Hay el vehículo Y ya sacas una pistola Y lo matas Exactamente Porque supuestamente Se burlaron de ti Entonces tampoco Nuestra personalidad Está tan baja Tan deprimente Que no podemos aceptar Ni siquiera una burla Sacamos un arma Y acabamos con la vida Como ocurrió recientemente No, no, es una cosa terrible Tenemos cero tolerancia A los errores A los errores Entre comillas Del otro Entonces por eso Por eso reaccionamos Entonces hay que Necesitamos un cambio Pero no todo está perdido Ahí tenemos una juventud Que yo apuesto a la juventud La juventud como sujeto social Contemporáneo Transformador Exquisito Con nueva visión De ver el mundo Ya quisiera yo ver el mundo Como lo ven los jóvenes ¿Qué le agregaría A esos jóvenes? Disciplina Disciplina Sobre todo eso Espiritualidad Sí No podemos Los grandes proyectos De las familias Sobre todo De la familia De clase De clase media Como decía Bauman Terminan Los grandes proyectos En un centro comercial Los domingos Cierto Cómo creemos Que nos hacemos A partir de lo que consumimos Entonces a los jóvenes Yo le agregaría eso Mucha arte Mucha arte 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 estética Sentido de pertenencia Lo del tema de Haití No quedó muy claro Entre tú y yo Otro día Lo vamos a hablar Lo vamos a discutir Porque no es el tema migratorio Así es maestra Y sobre todo usted Hablando de esos valores De la juventud Tras una pequeñísima pausa Vamos a tener una comisión De Lucilia Pepín Que vienen unos jóvenes A presentarnos una novedad Un proyecto Que ellos han creado Porque en la juventud Hay que confiar en ellos Por supuesto Crearle las herramientas Las puertas Los abanicos de posibilidades Para que se desarrolle Muchísimas gracias Gracias Maestra Ana Rita Me voy con el deseo De hablar Sí Tenemos que coordinar Otra cita Porque el productor Se ha dado cuenta De la importancia De los temas Así es Muchísimas gracias A la maestra A ustedes Nos toca una breve pausa Retornamos con los estudiantes De Lucilia Pepín Quédense con nosotros Quedamos aquí ¡Gracias! El porvenir equipa La cocina de mamá Ven y no te lo pierdas El miércoles 30 de mayo Sortearemos Las primeras 5 cocinas completas Además Ahora los lunes y martes Son de frutas y vegetales Y miércoles de carnes Pescados y mariscos Todo al mejor precio Supermercado por venir Ahora más grande Y más barato Llega el mes de mayo La época de mamá Y Comercial Cabreja Se unen nuevamente A la gran feria Madre Feliz De la cooperativa Vega Real Para hacer realidad Todos los sueños de mamá Ven y cotiza con nosotros La más grande variedad De artículos Para la construcción Remodela Construye Y dale un toque diferente A tu hogar Porque juntos Construimos futuro Con los precios más competitivos Y las mejores facilidades de pago A través de la cooperativa Vega Real Y Comercial Cabreja Reina la feria Madre Feliz Del 2 al 20 de mayo Comercial Cabreja En construcción estamos contigo Nutri Beauty Med Spa Centro de Medicina Estética y Nutrición Contamos con un staff de médicos estéticos Y nutriólogas expertas en terapias Antienvejecimiento y demoldeamiento corporal Sin bisturí Sin bisturí Te ofrecemos Nutrición Tratamiento para estrías Y celulitis y manchas Botox Misoterapia Radiofrecuencia Ultracavitación Hidrolipoclasia Contamos con los equipos más modernos de la región Y todas las terapias vanguardistas en la medicina estética Para más información 809-244-0028 Nutri Beauty Med Spa Este elegante apartamento de tres habitaciones Ubicado en el complejo turístico más prestigioso de las terrenas Es el paraíso perfecto para vivir su retiro Apartamento de 250 metros en balcones del Atlántico Cuenta con una terraza privada con jacuzzi Y deck independiente para mayor privacidad Además de otros acogedores espacios Que te invitan a descansar y disfrutar junto a toda tu familia Justo enfrente de la piscina del complejo Y a un minuto de las playas más hermosas de nuestro país Sea dueño de su propio paraíso Expoferia Madre Feliz de Vega Real Vuelve el evento más grande y exitoso de la República Dominicana Decima octava Expoferia Madre Feliz de la Cooperativa Vega Real Desde los muebles y electrodomésticos Aquí está topa mamá En la Expoferia Madre Feliz de Vega Real Te diseñamos y construimos tu vivienda Con la mejor tasa de interés fija por 20 años Del 2 al 20 de mayo Ven a nuestra casa club Vallacanes La Vega Expoferia Madre Feliz de la Cooperativa Vega Real Grande y confiable La marca de las cooperativas Durante décadas hemos acumulado experiencia y credibilidad Para ofrecer el más alto grado de confiabilidad A todos nuestros colaboradores En tecnología aplicada a la salud Tenemos las más modernas instalaciones Y un equipo humano calificado Que garantiza el menor índice de mortalidad Para dar respuesta a tiempo A sus necesidades de salud integral Centro Vigo de Toro Valle Su salud y manos despertadas Calle San Francisco Esquina Infer Telefono 809-588-2596 San Francisco de Macorís Gracias por permanecer con nosotros acá en de mañana Nos quedamos en el set Porque recibimos una visita ideal Para que ustedes conozcan los proyectos Que realizan nuestros jóvenes Del Liceo Ercilia Pepín Nos acompaña el profesor José Morel Vicente Almonte La maestra Claudia Iluminada Guillén Que es la directora de Ercilia Pepín Y una comisión de estudiantes De tercero y cuarto O de cuarto y quinto ¿Cómo es ahora? Sexto y quinto De ahora De media Y también otros docentes De la asignatura de robótica Y vamos a hablar de estos robots Que han construido estos estudiantes Buenos días Bienvenidos Buenos días profesores y alumnos ¿Cómo está maestra? Cuéntenos Bueno, me siento agradecida De invitarme a su programa Como directora Creo que todo no está perdido Nosotros como centro Hemos hecho lo que verdaderamente Tenemos que hacer Y hay algo muy importante Liceo Ercilia Pepín Estrella Nosotros tenemos muchas estrellas Que bueno Que aparecen alguna fugaz Que son las que no han hecho daño Y las que salen en los medios Exactamente Pero nosotros Somos un centro que trabajamos Somos un centro que tenemos 38 docentes Con 25 maestros en maestría Y los otros especialidades Una vez a mí me comentaban Que hay que cacarear Porque nosotros somos gente De muchos proyectos Y muchas actividades curriculares Lo que pasa es que se quedan En el centro Ya Pues demos a conocer esta novedad ¿Quién nos cuenta? ¿De qué se trata? ¿Qué proceso duraron los estudiantes? ¿Para la creación? ¿Quiénes quieren comenzar a hablar? Demele el micrófono al jovencito Que ha levantado su nombre Buenos días Buenos días Mi nombre es Marfin López Duarte Soy de sexto grado Sexto Lo que era cuarto antes Exactamente Adelante Este robot Fue construido Para seguir órdenes Ajá Su complejidad Viene siendo En muchas funciones Lleva dos motores Dos clases de motores Que es un motor pequeño Y un motor mediano Tiene funciones de De habla De voz De movimiento De a color Tiene dos CPU Que son dos computadoras Ahí es donde nosotros Programamos Y damos las programaciones Para dar las funciones Además de Todas las demás funciones Que lleva Usa batería recargable ¿Verdad? Sí, claro Conectada Muy bien Ahí estamos viendo Imágenes en pantalla Del proceso de construcción Qué interesante Sí Maestro ¿Qué se está ¿Cómo están llevando Estos procesos De involucrar A la robótica A los estudiantes De Del Exilio Ahí está Molina Vamos a ver Buenos días Buenos días Es para nosotros Un placer estar aquí Compartiendo con ustedes El máster Estaba poniendo Algunos videos Relativos a la construcción De algunos De los Diez y tantos Modelos Que los estudiantes Han construido En este En este año Escolar Nosotros tenemos La buena noticia De que Solamente Los robots No son juguetes Podrían ser Diseñados Para hacer juguetes Pero Normalmente Lo que se tiene Es el concepto De que el robot Y la fabricación Del robot Insertado En La informática Educativa Y la robótica Educativa Viene a Inscruirle En la mente A los muchachos Que Deben trabajar En equipo Cada quien Encargado De una parte También Se les Se les imprime En su cerebro Que deben Diseñar Conceptos Que le lleguen A la mente Para cosas Positivas Nosotros Con Con la robótica Lo que trata El departamento De informática Educativa Es de que ellos Sean productivos Que sus ideas Puedan ser Plasmadas Utilizando esta Tecnología De última generación Estos robots Utilizan Sensores de sonido Sensores de Reconocimiento De voz Sensores que Tienen que ver Con Por ejemplo Hay un ejemplo Que el síndico Estuvo de visita Y nos pidió Que diseñáramos Algo como para Controlar los semáforos Pues ellos diseñaron Un robot Que obedece Las órdenes De los colores De los semáforos Igualmente En el área De tecnología Educativa Un robot De esto Puede ser diseñado Para que Encienda las luces Cuando se aplauda O prenda el aire Acondicionado O sencillamente Al obedecer Una voz De que toquen El timbre De salida O lo que O lo que sea Utilizado En el centro educativo Puede ser controlado Por una orden Dada a uno De estos robots Maestro ¿Han ustedes Planificado Construir algún robot Para solucionar Problemática De la población Mundial? Actualmente Como hemos visto En los medios Hay un acuerdo Internacional Con el gobierno De China Estos robots Fueron donados Por el gobierno Por un gobierno Amigo Pero ahora El acuerdo económico Y tecnológico Está con el gobierno De China Cuando esos chinos Digan atraer tecnología Y a donar equipos Nosotros vamos a ver Cómo se ha disparado O cómo se disparará La productividad Que tienen estos jóvenes Ellos van a ser Los empleados De esas industrias Que los chinos Quieran poner aquí Nosotros Tenemos la esperanza De que Toda esta tecnología Sea usada Para el bien De la humanidad De la medicina Fundamental en la medicina Que en el mundo Se está utilizando ¿Qué tiempo tiene La asignatura Impartiéndose de robótica? Ya tenemos Vamos para tres años A combinar este año Que se cumplen tres años De que la robótica Fuera incluida En informática educativa Como no Préstame el micrófono A Vicente Entonces Por favor Aquí hay uno Vicente cuéntanos El liceo Ha tenido Y ha estado envuelto Muchísimas Noticias negativas Por desórdenes En el ámbito De Movilizaciones La más reciente La quema de la puerta Porque le impidieron Entrar a un estudiante Que fue indisciplinado Porque llegó fuera de horario A través del uso De la robótica Pudiéramos ayudar A organizar A disciplinar Más a los estudiantes ¿Pudiera ser? Bien Primero saludo A la teleaudiencia Y a usted Y agradecerle La oportunidad Que nos brinda Debo decir acá Que estoy acá En condición De enlace Del comité municipal De la DP Con el centro Porque realmente No soy docente Del centro Y hay que hacer La cosa clara Para que después No vaya a decir Que estoy usurpando Funciones Pero la pregunta Que usted me hace Nos rememora Dos eventos Ese que usted dice De las indisciplinas Y de un descontrol Que se da Propio a veces De la adolescencia Pero que además Nuestra basamenta legal Es muy débil A los estudiantes Se les permite Muchas cosas Entendiendo Que ellos están formados Es decir Es como la familia La familia Todo el mundo Tiene derecho A todo prácticamente Pero las familias Construyen una especie De regla Incluso no escriben Y entonces se arriesguen Por ellas En la casa de Fulvio Que llegaba después De las nueve de la noche Había problemas Con el regla Debe haber un orden En mi casa Si yo no me levantaba A la hora que era Había problemas Mi llamada O mi castiguito Ahora Esa parte ha sido Muy flexible Eso ha traído Realmente dificultades Y el Liceo El Silapepín Es un reflejo de esto No es que los muchachos Sean malos Per se No es que el centro Tenga dificultades En sí mismo Es que se ha deslizado Mucho La permisibilidad Desde las familias Mire donde comencé En el liceo Convergen entonces Un centenar de familias Con diferentes Idiosincrasias Unos que No rezan Otros que no oran Otros que no trabajan Unos que juegan Todo el día Y allá hay que entonces Regirse por una única regla Porque la hora de llegada Es igual Para todos Entonces el que se levanta tarde Tiene problemas Y de que forma podemos Involucrar la tecnología Para controlar Tiene dos aplicaciones directas Una que ha comentado el profesor Cuando los estudiantes Cuando la población Se embarca en procesos productivos Utilitarios Primero se disciplina a sí mismo Y se siente útil Desde ahí Viene a cambiar un poco el chip De la forma de vida De nuestros muchachos De esos Sonos marginales Y lo hace sentir importante Pero en segundo lugar Estas tecnologías Estas todas Tienen la virtud De que pueden ser aprovechadas Para el bien Si ese robot Conectara Por decirlo así Con el momento de entrada De la escuela Y cada muchacho fuera Vamos a ponerlo más sencillo Que le toque A un estudiante por día Manejar el robot Ese estudiante En tanto es Importante En tanto De una vez comienza A funcionar Como parte de la solución Y no parte del problema Pero además Como son programados No van a hacer Lo que nos pasa a nosotros Que miramos Ay pero mira Que brava es No es robot Él no lo va a mirar Él está programado Para hacer una cosa A la hora En el lugar Y el día que hay que hacerlo Es interesante Que se dé esa interacción Y ese acompañamiento De ustedes Como gremio De los maestros Y que los estudiantes Vean Que ese acompañamiento Es procurar Que la escuela Se forme No que se desforme Porque a veces Uno ve estos procesos Yo quisiera preguntar Porque vi Declaraciones Del profesor En un momento Cuando Se dio el caso Del joven Que El de la puerta Es uno Pero también El de la bomba Es otro Es decir Se ha tomado Correctivos En el centro Y a la vez El centro Ha procurado Buscar un correctivo En el orden judicial Porque tengo entendido Que hay sanciones Para estos casos A pesar de lo permisivo Que decía el Manza Lamentablemente El centro Se ha visto involucrado En acontecimientos negativos Más sin embargo Quiero Primeramente Felicitar a ustedes Porque Han Tomado la iniciativa De proyectar Los logros Que Es decir A Pepín Presenta Si Observamos Las diferentes Olimpiadas Nacionales Regionales Distritales Y hasta Municipales Vamos a ver Que el de la Pepín Ha ganado Primeros lugares Segundo lugar Tercer lugar Y cuarto lugar En todas las Olimpiadas Nacionales No es simplemente Un Acontecimiento Aislado Para esos jóvenes Que lamentablemente Incurrieron En estos Delitos Fíjense que Ayer Tuvieron Audiencia Y fueron Ya liberados Fueron Al liceo Con sus padres Y cuando Revisamos Los libros Lamentablemente Se quemaron Por inasistencia Para poder Tener derecho A examen Lo que estaban Exigiendo Entrar Se quemaron Por inasistencia No los Del problema De la goma Sino Los que se Vieron involucrados En la bomba En la bomba Ok Hubo uno Que tenía Nueva asignatura Por inasistencia Y los demás Cinco asignaturas Por inasistencia Iban al centro Pero no participaban Del proceso Ya Ya Bueno Volvamos a la robótica Vamos a volver A los adelantos A los que están Haciendo positivo Yo quiero que Yo quiero que me pongan A funcionar Este robot Que me lo pongan A funcionar Y los comandos Que el robot Responde Y como eso Puede ayudar También A la ciudadanía ¿Quién va a tomar Este control? La joven Yo la vi que tenía El control No lo iba a hacer Lo puede poner ahí Lo puede poner ahí Puede irlo a hablar Después de él ¿Me permite? Por favor Ella tiene su micrófono Maestra Vaya explicando Lo que vaya haciendo Por favor A lo que él prepara La maestra Quiere decir algo Que tiene unos documentos De lo que decía El profesor Él es el presidente De la unidad de base Sindical nuestra De frente a la cámara Y nosotros hemos tenido Un apoyo extraordinario De nuestra ADP Ya Estaba un poquito El pepín Reflexionando un poco Sobre Un editorial Que Antonio María Expresó En su programa Y es bueno Que el comunicador social Antes de expresar Cualquier juicio Debe de investigar primero Porque si es muy cierto Que en otro centro Ha tenido Históricamente Ese tipo de flagelo Pero tampoco Yo Claudia Ustedes están en desacuerdo Con ese editorial No podemos tocar el tema De ese compañero comunicador Porque este no es el espacio Es bueno que le respondan a eso Por lo que sentimos Amor Oíste Lo que sentimos Yo lo entiendo perfectamente Pero quiero que también Nos entiendan a nosotros Porque hasta ahí Están en desacuerdo con él Porque de conoce Luego lo tocan con él En su espacio De conocemos El editorial Que fue lo que le escribía Pero ya en ese momento No tenemos el tiempo No tenemos el tiempo Para poderle dar La cobertura Y ya estaremos Usted nos ofrece La información Y la podemos revisar Posterior Pero si debe de comunicarse Con él Directamente Y sé que él le va a dar La misma El trato Que nosotros le daremos aquí Pero ya en el ámbito De él Porque es el que tiene El concepto Y ustedes así Se pueden defender Y es un medio Que él maneja muy bien Yo pensaba que Yo pensaba que Yo sé que la robótica Es importante Pero yo pensaba Que aquí se iba a tocar Algunos tópicos Importantes de nuestro centro Sí Y lo estamos haciendo Con la valoración De los hechos De violencia que hubo Y podemos Si nos da el tiempo Tocar otros más Vamos a ir explicando Qué es lo que hace el robot Por favor El micrófono ¿Quién nos habla ahora? Bueno Tiene diferentes funciones Está el de reconocimiento Está también el llamado Y también está Hágalo el de reconocimiento Para que vayamos rápido Muy bien Fibulay Reconoce Fibulay Descansa También está el de llamado Fibulay Ven Espectacular Qué bien Está doblando Para donde va él ¿Dónde está él? Sí, donde le está llamando Los censores Los llevamos Y ahí llegó También Él enojado Vamos a ver También Y se le enseña Que coja pique Y tú no quieres librar No, que también Tiene modo de defensa Ahí está enojado Y está dando Un poquito para atrás Fibulay Fibulay Ataca ¿Qué es lo que se siente? Ah, pues va a poner pulso. ¿Se escucha bien? No, no, no. Esas son... Almanza, me tengo que quedar tranquilito. Esas son las funciones que tiene Figulize. Excelente, excelente. Han participado las chicas también, ¿verdad? ¿No quieren hablar algo las jovencitas? Por favor. En efecto, nuestra participación fue dedicada al Día de las Niñas y al TCM para incluirnos en la informática, ya que nuestra participación es poca. Fue para quitarnos el miedo y en eso vengo a decirles que todo es difícil cuando no se sabe. Y aunque los robots ya estén idealizados como algo difícil, en realidad son fáciles de utilizar, ya que el programa consiste en los accesorios. El CPU es la parte más importante, obviamente. Pero los sensores, el de calor, el de voz, todo eso ayuda a que se vuelva más difícil. Incluso, el sensor de color fue el que nos facilitó las cosas a mí y a las muchachas, ya que hicimos en el estilo de pepín un laberinto, que es por el sensor de color que se va moviendo. Y además, para el semáforo, que es esto que utilizamos para que tacte los colores, utilizamos el sensor de color para cuando se le ponga enfrente, que cambie de dirección, que se reduzca o vaya más rápido. Excelente, excelente, le felicitamos. No nos da el tiempo para abordar nuestro tema, maestra, la producción tendrá que volverle a invitar. Sí, para ese... Solo para que continuemos hablando del Liceo Ercilia Pepín, porque lo bueno hay que decirlo, sobre todo fundamentalmente, pero hay que evaluar las situaciones que pasan ahí. Tenemos que tenga todo el tiempo para explicar la cosa buena a Ercilia Pepín. Así es, son las nueve de la mañana, gracias a todos por venir, por acompañarnos, por mostrarnos esta novedad. Vamos a hacer contacto ahora mismo con el Palacio del Ayuntamiento Municipal, a Casa Francisco de Macorís. Hemos estado dando cobertura en vivo. Ahora tenemos a nuestra reportera Joanny Paulino. Adelante, Joanny. Bueno, hay imágenes de lo que está ocurriendo, la cantidad de gente que está llegando al salón de sesiones, en el Ayuntamiento Municipal, donde se estará realizando en unos minutos, en unos minutos, pues, la sesión, donde se conocerá sobre el tema en debate hoy día en la palestra, que es el audio que se ha filtrado, donde hay un supuesto soborno. Tenemos a Joanny Paulino. Hacemos contacto contigo, Joanny. Buenos días. Nos encontramos en el Ayuntamiento Municipal de esta ciudad de San Francisco de Macorís, desde tempranas horas, llevando todas las incidencias a raíz de este escándalo que ha movilizado a toda la población. Esto a raíz de un audio, de un supuesto audio de un regidor Eric Ten, pidiendo dinero para aprobación de un proyecto. Un supuesto audio, aún lo confirmamos con certeza que sea él, hasta que no tengamos la declaración precisa del regidor Eric Ten. Desde tempranas horas, ya los regidores han iniciado su llegada hasta el salón de sesiones de este Ayuntamiento Municipal. Ya se encuentra a Miguel Ángel Díaz Alejo, el presidente de la sala capitular. También tenemos aquí al regidor Cristino Rodríguez Pilla. Vamos a conversar brevemente para ver cuál es la posición en torno a este escándalo que envuelve al Consejo de Regidores del Ayuntamiento de esta ciudad. Buenos días, regidor. Buen día, buen día a la ciudadanía que está en espera de respuestas que le den. Nosotros hoy, mi posición, voy a pedir una investigación que se haga sobre el audio. No tengo mucho conocimiento del audio porque he oído a algunos de los que han presentado por radio y por televisión. Por lo que es un escándalo público y nosotros estamos aquí en una institución pública que espera respuestas de los que les representan y estamos aquí representándoles. Por lo que yo lo... Lo que me da a mí a entender algo diferente es que el audio, de acuerdo a la investigación que he hecho, tiene más de un año y que hoy, ayer lo sacaron para hoy. Me da a entender que después de escuchar el ingeniero, que es hijo de un regidor, el ingeniero que graba el audio y el dueño del proyecto también, que ese proyecto fue devuelto, lo cual yo no voté cuando se aprobó. Y que el alcalde lo introdujo de nuevo al consejo y luego fue aprobado el proyecto con los arreglos que le pidió la comisión de obra pública y que un año después, donde hoy hay en carpeta proyectos diferentes que sube el alcalde, no lo entiendo eso. Regidor, una interrogante que tiene la población. ¿Tenían los regidores conocimiento de este audio? ¿Cómo es que piden ahora una investigación de algo que no conocen? Porque lo que habían hablado era de rumores, de que había un audio y como no se había presentado el audio, no habían sacado el audio, entonces la interrogante mía es hoy que hay en carpeta un proyecto de cementerio con unos venezolanos que pretenden subirlo al consejo del regidor para que se apruebe, que está en carpeta para hoy la aprobación de la tercerización del cobro de los arbitrios. ¿Cómo tratará usted de regidor el tema del supuesto audio? Ese es el tema uno más, hoy, porque nosotros tenemos que, si alguien tiene responsabilidad, que cargue con ella. Muchísimas gracias. Ya escucharon el regidor por el partido Moda, Cristino Rodríguez Villa. En tanto que en la panorámica podemos apreciar que en el ayuntamiento de esta ciudad los regidores han acudido más temprano de lo acostumbrado. Y tal y como lo manifestaba el regidor Cristino Rodríguez, dentro de los principales puntos de la sesión estará el audio que circula en todas las redes sociales y en muchos programas televisivos de esta ciudad de San Francisco de Macorís. Nosotros nos mantenemos llevando una transmisión totalmente en vivo, todas las incidencias de este escándalo que envuelve, repito, al ayuntamiento de esta ciudad de San Francisco de Macorís sobre el supuesto pago, o exigen pago, para aprobación de un proyecto en esta ciudad. Gracias Joan y Paulino por este reporte y ahí mismo nos quedamos en el Palacio del Ayuntamiento porque está nuestro reportero Robinson Blanco. Algo, acotar algo a la población. Si es cierto que hoy se va a tratar en el Consejo el plan de tercerización de una de las responsabilidades no delegadas que tienen los ayuntamientos es la del cobro de los arbitrios y que ha traído tantas consecuencias. Si lo vas a hacer en un escenario como el de hoy, da pena porque vamos a seguir envueltos en escándalos. Tenemos listo a Robinson Blanco desde el mismo escenario. Adelante. Pueblo debe decir no. Gracias. Continuamos aquí en el Ayuntamiento de San Francisco de Macorís, donde se lleva o se va a llevar a cabo lo que es la sesión correspondiente a este mes. Hay un tema que se va a tocar allí, que está caliente en San Francisco de Macorís. Es sobre un audio que está circulando en las redes sociales donde un regidor trata de extorsionar a un ingeniero para aprobarle una obra. Vamos a hablar con algunas personalidades de esta ciudad, representantes de juntas de vecinos de esta ciudad de San Francisco de Macorís sobre esta situación. Juan de Dios, hay una situación que se está dando aquí en San Francisco de Macorís sobre un audio que está circulando en las redes sociales donde un regidor está extorsionando a un ingeniero para aprobarle una obra. Háblenos sobre esto. ¿Cómo usted considera? Bien, de manera particular, como Juan de Dios, y para este movimiento que tiene un carácter muy progresista, muy democrático y muy comprometido con los intereses de este pueblo, lo que está pasando en el Ayuntamiento a nosotros no nos extraña, reitero, porque el Ayuntamiento Municipal de aquí es parte de la dinámica de los descarados niveles de corrupción e impunidad que se manifiesta en República Dominicana y que comienza desde el propio Palacio Nacional. Y fíjate que lo que, o quien aparece precisamente en ese audio, forma parte de las estructuras de este Estado. Y entonces, lo que a nosotros más nos preocupa es que es el único caso que sale a la luz porque realmente fue grabado. Me imagino, y nosotros tenemos varias informaciones, y le hemos pedido incluso a esa persona que nos informan sobre situaciones de niveles de corrupción, de extorsión que se hacen, pero no nos presentan la prueba y nosotros quisiéramos que nos la presentaran. Para así mismo, como hacemos, para denunciar y condenar abuso e injusticia y robo que se cometen contra este pueblo, nosotros también, como una rueda de prensa, y denunciarlo. Ojalá nos presenten la prueba, ojalá la gente se anime frente a este caso particular, que representa un escándalo bochornoso para este pueblo. Y lamentamos que haya agentes ahí que nosotros creíamos que tenían ciertos niveles de ética y de moralidad. Y como él dice en el audio, prácticamente lo está comprometiendo a todos y a todas. Entonces, ¿qué significa eso? Que si él públicamente dice eso, significa que hay una dinámica y que no hay una gente que sea capaz de condenar y defender. Se está hablando incluso de que debe hacerse una investigación. Si se hace la investigación, no debe ser de gente de ahí mismo del ayuntamiento. El ayuntamiento, si está interesado en aclarar y condenar y castigar a los que están haciendo este tipo de vagamundería, que se contrate una institución o detectives privados para que pueda salir a la luz pública. Porque si hacen una comisión de ahí mismo y están todos envueltos, es una comisión como otras tantas comisiones que se hacen para embullar y engañar a este pueblo. Ya escucharon ustedes, ahí estuvo Juan de Dios, quien es un representante comunitario aquí en San Francisco de Macorís, en torno al audio que está circulando en las redes sociales, donde aparece un regidor extorsionando a un ingeniero para aprobarle una obra aquí en San Francisco de Macorís. Con esta participación retornamos a los estudios. Muchas gracias, gracias Robinson Polanco por este segundo reporte que nos has hecho en vivo desde el Palacio del Ayuntamiento. Interesante la presencia de esos comunitarios que son el movimiento, no recuerdo, del movimiento popular. Y no está el Falpo, ¿eh? Y no está el Falpo. Así es, son cuestionantes. ¿Tenemos? Volvemos con Joanny y Paulino de nuevo. Joanny no tiene una novedad. Buenos días, Joanny, nueva vez. No me entretanto. Bien, continuamos desde el Ayuntamiento Municipal de esta ciudad de San Francisco de Macorís en esta ocasión. Ya luego de haber conversado con el regidor Cristino Rodríguez Villa, nos encontramos con el regidor por el Partido Revolucionario Moderno. Hablamos de Marino Collado. Buenos días, señor regidor. A raíz del audio que circula en las redes sociales, se ha hecho mención incluso de su nombre de unos 50 mil pesos. Por favor, ¿no aclara o no es situación? Yo le voy a responder con una frase que la conoce el mundo, que dice los hechos son los hechos y no hay palabras que puedan variar su significado. Usted conoce un hecho que no se haya materializado. Yo soy regidor y lo lógico es que si menciona regidores yo me voy por aludido. Y si hablan, ahora yo quiero que, eso son palabras, ahora yo quiero que me demuestren un hecho, que yo, no 50 mil pesos, una menta, que yo me haya tomado que no me corresponda. Señor regidor, en la sesión de hoy, ¿piensa usted establecer su posición en torno a este escándalo que sacude al Ayuntamiento? Bueno, yo vengo sencillamente a la sesión normal y entiendo que ya eso es asunto de la presidencia, asunto de la alcaldía, que le den el uso y que le den la profundidad con que tienen que manejarse ese tipo de cosas. Estamos aquí, tengo la cara para mirarlo a usted y al pueblo, porque no tengo nada que ver, absolutamente nada con ese tipo de cosas. Muchísimas gracias, señor regidor. Ahí escuchamos a Marino Collado haciendo referencia a este audio. Dice que reitera nueva vez que establecerá su posición ante el Consejo de Regidores en la sesión de hoy. Nosotros regresamos con ustedes a los estudios. Continuamos desde el Palacio, desde continuamos del Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macorís. Así es, Yohani, es un palacio del Ayuntamiento Municipal, un palacio hermosísimo. Es que Yohani tiene mucho tiempo en el Palacio de Justicia. Ella cubre la fuente de la justicia, pero que el Ayuntamiento, ese es un palacio como quiera, un palacio, una estructura bien interesante. En el WhatsApp nos escribe Dania, de la urbanización Los Maestros nos manda bendiciones. Amén. El número que termina en 3611, manda la foto de este príncipe, dice que lo felicita, tiene cuatro meses. Felicidad para él. Deja ver el nombre, como dice. No, pero un hombre ya. Sí, con cuatro meses. Lo arreglaron bien. Con cuatro meses dice que se llama Zahid. Zahid. Así que felicidad, bendiciones para él. Un flaco faltó ahí. Es que cuando cumplen años que se pone la música. Los meses, no son cuatro meses. Le deseamos todas las bendiciones del mundo. Cierto, cierto. Iris, de Sector Espínola, no manda también feliz miércoles para usted también. Ramón, de Sector Santana, mi amigo Fulvio, que sangre por la herida, pero ¿por qué? El PLD es modernidad, mientras otro es atraso, deficiencia y escasez. Ay, Dios, qué duro. Ana Ramona García de la Guara, bueno, está en sintonía. Gracias. A ver, a ver. Alexander Soriano también nos escribe. Buenos días. A mí no me sorprende nada de los políticos, así es que ellos se manejan. Dice Alexander Soriano. Manuel Aquino escribe. Manda una invitación a una actividad el próximo sábado. Ahí está. Eduard Hernández de Jovo, bonito, manda un listín que no nos va a dar tiempo a leerlo, Eduard. Estamos sobre el tiempo hoy. Muchas gracias, lo vamos a leer mañana. Orquídea, desde Salcedo, está en sintonía. Buenos días y muchas bendiciones. Dice que no le gusta el concepto de esa señora cuando trata la problemática haitiana, esa carga socioeconómica, que son ellos. Bien por Francis, por rebatirla. Dice Orquídea, desde Salcedo. Ella no habló en el tema migratorio, debo defenderla. Dios en el domingo y de Santo Domingo. Como nosotros los dominicanos tratamos el tema. Y yo fui quien dije que lo que se trata es no de racismo. Una mala percepción, entonces. Sí. Bueno. Bueno, gracias a todos por escribirnos. Segue la cobertura todo el día de este tema que ha sido escándalo y que compromete al Consejo de Regidores en un supuesto soborno. A las 10 de la mañana será la sesión. Telenor, mediante todas sus vías estará llevándoles a ustedes mediante la plataforma digital en la página telenor.com.deo y los boletines que produce esta empresa. Así que no se desconecte de nuestro televisor, de nuestros canales para que dé seguimiento a este importantísimo tema que será abordado en la sesión a las 10 de la mañana en el día de hoy en el Ayuntamiento San Francisco de Macorís. Con esta información nos vamos, muchachos. Sí, así es. Mañana será otro día. Hasta mañana. Así es, hasta mañana. Buenos días. Gracias.